Estaba en mudo. Hola, Santiago. Un saludo a ti, doctor. Gerardo, don Miguel Tejero. Hola, Santiago. Bueno, lo que veo es una reunión de muy buenos amigos. Bueno, ¿estamos listos, Uriel? Sí, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Muy buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra conferencia número 33 del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables. Nuestro tema el día de hoy es la cafeticultura y la necesidad de la transformación de su mercado hacia sistemas sustentables, justos y competitivos. Realizamos esta conferencia de forma virtual transmitida por medio del canal de YouTube de la Secretaría de Agricultura. En el chat de YouTube estaremos recibiendo preguntas y comentarios de periodistas y de público en general y de nuestros ponentes para y nuestros ponentes darán respuesta al terminar la conferencia. Estamos muy contentos, pues abordamos hoy un tema muy interesante, polémico y potente en todos los ámbitos, histórico, económico, político, social, productivo, ambiental, comercial, incluso en el ámbito de la salud humana, puesto que el café, sabemos, es la segunda bebida que más consume después del agua y se le atribuyen bondades como antidepresivo y antioxidante, como un apoyo para la concentración de la mente y como protector frente a diversas enfermedades. Centraremos el análisis en esta ocasión en el mercado, en la imponente necesidad de que el comercio local, nacional e internacional del café transita hacia condiciones sustentables, justas y realmente competitivas. ¿Por qué? Porque el café es producido en México en 14 estados de la República, predominantemente en Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, y están involucradas unas 500 mil familias de productoras, familias productoras de pequeña escala en 4 mil 500 comunidades, la mayor parte de ellas indígenas. Mejorar las condiciones de intercambio del café a favor de estas familias es clave para el ingreso y el bienestar de amplias regiones y para cuidar también nuestro medio ambiente, pues el café cultivado bajo sombra ofrece valiosos servicios ecosistémicos, como la captación y retención de agua, de lluvia, la captura de carbono y la preservación de la diversidad biológica. Ya en las ponencias observaremos cómo las cotizaciones del café son sumamente volátiles, regidas en muchas ocasiones por condiciones desleales de comercio, tales como la especulación y la concentración monopsómica, y ello ha propiciado inestabilidad e incertidumbre en los productores, por lo menos desde julio de 1989, hace casi 34 años, cuando se rompió el Acuerdo Internacional del Café y se liberalizó el mercado global. Contamos en esta conferencia con la importante participación del director ejecutivo de la Organización Internacional del Café, la OIC, el señor José Sete. Contamos también con la participación del coordinador general de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura, el compañero ingeniero Santiago Arguello Campos. Contamos con la participación del asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafeteras, la CENOC, el compañero Fernando Celis Callejas. Y también contamos con el director general del Centro Agroecológico del Café, Asociación Civil, COPECOL, el compañero doctor Gerardo Hernández Martínez. Y también es un lujo contar con el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café, Ani Café, el señor Félix Martínez y Cabrera. Y finalmente también contaremos con el asesor de la Coordinadora Estatal de Productores del Café, la CEPCO, el compañero Miguel Ángel Tejero Villicañas. Como vemos, es un panel de expertos y actores centrales en la cafeticultura mundial y nacional, por lo que seguramente nuestra conferencia será sumamente relevante. Mencionaré a continuación algunos datos curriculares del señor José Cete para después darle la palabra. El señor Cete fue jefe de operaciones de la Organización Internacional del Café de 2007 a 2012 y director ejecutivo en funciones de la propia organización de 2010 a 2011. Luego de eso asumió la dirección ejecutiva del Comité Consultivo Internacional del Algodón entre 2014 y 2017 para después reincorporarse a la Organización Internacional del Café en mayo de 2017 como director ejecutivo, cargo que continúa ocupando hoy en día. El señor Cete tiene una amplia experiencia como consultor de asociaciones de comercio especializadas en asuntos de comercio internacional y fue superintendente de desarrollo de la Federación de Comercio del Estado de Río de Janeiro y secretario general de la Asociación Brasileña de Exportadores de Café. En el sector privado trabajó durante 10 años en el Intercontinental de Café Social Anónima, una de las principales empresas exportadas de café de Brasil, donde fue negociante y jefe del departamento técnico. Trabajó también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. y empezó su carrera en el Instituto Brasileño del Café, el organismo gubernamental que era responsable de la regulación del sector café en Brasil. El señor Cete tiene una maestría especializada en finanzas en la American University de Washington, D.C. y una licenciatura en ciencias administrativas de la Universidad de Yale. La ponencia que nos presentará se denomina Situación de la Cafeticultura en el Mundo, Oferta y Demanda y Perspectivas a Futuro y Fuerza de Trabajo Público-Privada del Sector Café. Muchas gracias por participar en esta conferencia, José, y te damos la palabra hasta por 20 minutos. Adelante, José. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todos. Como ustedes pudieron ver, mi lengua nativa no es el español, entonces pido de antemano disculpas por este portuñol selvaje que voy a utilizar en mi presentación. Bueno, yo tengo algunos slides para mostrar. ¿Puedo compartir mi pantalla? Claro que sí. Bueno, entonces voy a hablar hoy un poco sobre la situación del mercado internacional y también sobre la principal iniciativa en términos de sustentabilidad del café de la OIC, que es el Grupo Operativo Público-Privado. ¿Dónde? No está. Ah, bueno. Ok. Entonces, la presentación está dividida en cinco partes. Primero vamos a mirar el impacto de la pandemia y también de los eventos climáticos sobre el sector y cómo esto ha impactado la oferta, la demanda, los precios. Y vamos a concluir con la parte de sustentabilidad y mirar un poco adelante. Entonces, el impacto desde diciembre de 2019 en el mundo tuvimos más de 428 millones de casos de COVID y casi 6 millones de muertes. Y esta pandemia trajo trastornos simultáneos y significativos sobre la economía mundial, tanto la oferta y la demanda. Es muy importante notar que mismo ahora que está bajando el efecto, el impacto de la pandemia, los efectos negativos se notarán mucho después del final de esta pandemia. Y voy a hablar un poquito sobre eso en el final de mi presentación. La pandemia trajo una reducción mundial en la oferta de mano de obra, productividad, provocando cierres de negocios y distanciamiento social. Todo esto trastornando la parte de la oferta y traiendo una pérdida de ingresos significativo. Y estos costos no están repartidos igualmente en la economía. Entonces, en un mundo más y más interdependiente, esto se reenforza, un factor fortalece el otro. Pero hay que reconocer que los gobiernos tuvieron una actuación muy firme y muy rápida para apoyar sus economías y evitar una situación mucho peor. Del lado de la oferta, tuvimos una reducción en los países exportadores, una reducción de la oferta de mano de obra, que es muy importante para la cosecha. Y esto también afecta el mantenimiento de las fincas. Pero en general, yo diría que los países productores en general actuaron prontamente para evitar una situación muy peor. Pero esta incertidumbre causa una disminución de la inversión privada en el sector que afecta la productividad. Y pienso que en los países exportadores, el impacto más importante fue sobre la logística. Entonces, tuvimos retrasos en la entrega de contenedores en los puertos, bajo de mano de obra en los puertos. Y esto aumentó el tiempo para entregar el café. Y se dio también en un momento de relativas bajas existencias en los países consumidores. Yo no sé la situación específica de México, que está muy cerca de sus principales mercados. Entonces, tal vez el impacto tenga sido menos violento. Pero sí, especialmente en los dos más grandes productores del mundo, Brasil y Vietnam, el impacto sobre la logística fue bastante significativo. Y además del impacto de la pandemia, tuvimos un impacto importante del clima, lo que los americanos llamarían de weather market. Y eso empezó en finales de 2020 con una sequía en Brasil. En noviembre del mismo año tuvimos las huracanas ETA y IOTA, que afectaron a América Central y especialmente Honduras y Nicaragua. Después, en julio, tuvimos, está errado ahí, es 30 de junio la primera helada, pero tuvimos tres heladas seguidas en Brasil, de las cuales una fue bastante severa y comprometerá la producción de este año. Es un poco difícil todavía avaliar el impacto de todos los daños, pero se sabe que esto persistirá por algún tiempo. Este gráfico muestra la producción mundial del café, y se ve que el tipo de café más afectado en tiempos recientes fue justamente lo que está ahí, los other milds, los otros suaves, entre los cuales se incluye México y América Central y algunos países africanos. Entonces, este grupo de café sufrió un impacto significativo desde el año cafetero de 2018-19, pero tende a se recuperar ahora. Los otros grupos de café, la producción continúa más o menos equilibrada, y veremos el impacto sobre los naturales brasileños en la cosecha que está terminando ahora, la cosecha de 2021-2022, que no está en este gráfico. ¿Y cómo anda la exportación? La exportación sufrió una caída por causa de la pandemia. ¿Ves? La línea de pelotas rojas cae en el año 2020 por causa de la pandemia, y veremos el impacto sobre el consumo más adelante. Y ahora se recupera, pero las exportaciones están todavía abajo de su pico en el año de 2019, y los tostadores están complementando sus necesidades con las existencias que están bajando. del lado de la demanda, de un lado hay un factor positivo, que es el factor que la elasticidad de la demanda es baja en relación a los ingresos. El consumo no cae mucho cuando el ingreso de las personas baja, y esto dio una cierta sustentación al mercado durante la pandemia, pero sí los confinamientos estrictos y prolongados, los lockdowns, esto llevaron a una disminución del consumo fuera de casa, bastante fuerte. Hasta un cierto punto esto fue compensado por un aumento en el consumo dentro de casa, pero no totalmente. Y tuvimos también impacto sobre cómo se consume el café. Las ventas por internet se incrementaron. Por otro lado, hubo alguna baja en términos de calidad. El sector de cafés especiales depende mucho del consumo en casas de café, en cafeterías y estos estaban cerrados por una gran parte del tiempo de la pandemia. Entonces, el sector de cafés especiales fue particularmente afectado por la pandemia. La demanda mundial, vemos ahí cómo iba subiendo de manera casi constante desde la mitad de los años 90 hasta el año 2018-19. Después, con la pandemia tuvimos una baja bastante significativa y ahora una cierta recuperación, pero todavía estamos abajo del nivel donde estuvimos en 2018-19. Entonces, perdimos dos años de incremento de demanda del café. Aquí una visión de la evolución de la oferta y de la demanda. Vimos que en la línea azul es la producción y la línea naranja es el consumo. Y tuvimos cuatro años seguidos en que la producción superó la demanda y esto ha traído una fase bastante dolorosa de precios bajos para el café, sobre todo para los productores de café. Y que solo ahora y veremos más adelante con la pandemia y los impactos climáticos, esta situación se revertió. Y aquí justamente es un gráfico de los precios. Este es lo que llamamos nuestro precio indicador compuesto. Es una mezcla de todos los tipos de café. No es solamente el precio de café arábica, pero es una mezcla de todos los tipos de café producidos en el mundo. Y vemos que estamos en un nivel que pocas veces, por lo menos en términos nominales, no deflacionados, pocas veces tuvimos en los últimos 30 años. Tuvimos un pico en 2010-2011, bastante significativo, y dos picos más breves en los años 90, pero ahora sí este precio indicativo superó por la primera vez en 10 años la marca de 200 centavos de dólar por libra peso. Entonces, en términos históricos, estamos en una situación bastante favorable, pero como vimos en este gráfico, el mercado de café es altamente cíclico. Hay ciclos de alza y de baja, y es difícil pensar que los actuales precios persistirán indefinidamente. Ahora, llegando a la segunda parte de mi presentación, vamos a hablar sobre un poco, y de una manera un poco rápida y superficial, sobre el trabajo de la OIC con la sustentabilidad. Y el objetivo es crear una cadena de valor resistente para mitigar el impacto de las catástrofes climáticas o pandemias, pero de crear un sector cafero que es saludable. Y esto necesita una transformación en larga escala. Y para eso, que eso envuelve el aumento de la productividad agrícola, pero muchas, muchas otras cosas son, es un trabajo muy complejo, y para tanto creamos lo que llamamos el grupo operativo público-privado del café, que reúne grandes empresas, tanto tostadores, cuanto comerciantes. Ustedes pueden ver del lado izquierdo, comerciantes como Ecom, Olam, Mercom, Volcafé, y al mismo tiempo grandes tostadores como Nestlé, JDE, Lavazza, Illy. Y en la parte central ven los países miembros de la OIC que están participando en el grupo operativo. No tenemos capacidad de incorporar todos nuestros miembros en este trabajo. Entonces, estos funcionan un poco como representantes regionales y son algunos de los principales productores de café. Y ustedes ven la presencia de México. Nuestro amigo Santiago Arguello es el representante de México en el grupo operativo y en el lado derecho ven que hay mucho apoyo de otras instituciones, de organizaciones no gubernamentales y también de agencias de desarrollo y las agencias de donantes de plata también en escala internacional. y todo esto, el trabajo de secretariado, de apoyo, es por parte de la OIC. El trabajo del grupo operativo se divide en cinco grupos de trabajo. El primer es sobre el tema de ingreso digno y prosperidad, que es una llamada que todo el mundo hace para que los productores que están en la base de la pirámide, en la base de la cadena del valor sean remunerados justamente y que tengan condiciones de vida dignas. El segundo grupo de trabajo se refiere a la cuestión de transparencia del mercado para que sepamos dónde va, dónde los ingresos del sector van y cómo mejorar la situación sobre todo de los productores. El tercer grupo de trabajo se relaciona con cuestiones vinculadas a la transformación del sector, sobre todo en los países exportadores. El cuarto grupo de trabajo es voltado para la cuestión de los entornos cafeteros, la cuestión de la sustentabilidad ambiental, sobre todo. Y hay un quinto grupo de trabajo que es más responsable por la coordinación de los otros cuatro. Yo no voy a entrar en detalles en el trabajo de cada uno de los grupos de trabajo, pero quiero decir que están trabajando muy duros para salir de una fase organizacional. Vamos a decir, este proceso empezó solamente dos años atrás para seguir a una etapa de trabajo en el campo que podemos ver los resultados. Y estamos ahora en esta fase actual de que empezamos el trabajo en el campo. Tenemos una propuesta de financiación para los próximos cuatro años de cerca de 18 millones de euros. Y los resultados esperados son este fortalecimiento de los espacios de colaboración multiparticipativos, planes de transformación de entornos y del sector, que esto moderen las políticas y programas después que sea coordinado. La cuestión de los datos es muy importante. Yo siempre digo que sin datos buenos no se pueden tomar decisiones buenas. Entonces tenemos que recopilar datos transparentes y con capacidad de análisis. Y sobre todo también trabajar colaborativamente en red y establecer una gran red mundial de conocimiento sobre el café. Esto era básicamente lo que yo quería mostrar y quiero finalizar con algunas preguntas, más dudas que respuestas sobre nuestro futuro inmediato. ¿Cuánto durará esa escasez de café y los precios altos? Esto es muy difícil de saber. Yo, con base en mi experiencia, lo que yo ando leyendo, yo pienso que tenemos por lo menos más un año de precios altos y hay que aprovechar esta época para hacer inversiones en productividad para estar listo para la inevitable baja de café de precios que viene después. Ahora, tenemos mucha incertidumbre del lado macroeconómico y político. De un lado, tenemos algunas evoluciones positivas. El descenso de los casos de COVID-19 permitirá la apertura de las economías, la vuelta al consumo de café fuera de casa. También permitirá una reducción de los cuellos de botellas logísticos que todavía afectan al transporte de café. Pero, de otro lado, tenemos incertidumbre en términos de la situación en Ucrania que cambió dramáticamente hoy. Y también en la economía mundial tenemos una alza de inflación en muchos países. Ahora que está terminando la pandemia, la ayuda gubernamental que sustentó las economías durante estos últimos dos años va a acabar y vemos que el sector privado está todavía bastante débil y con muchas deudas. Y tenemos otros posibles locales de crisis en China y Turquía. Entonces, todavía un panorama un poco incierto. Y con estas preguntas, yo quiero terminar mi exposición. Muchas gracias. Está apagado tu micrófono, subsecretario. Muchas gracias a Maestro Sete, director general de la Organización Internacional del Comer del Café, por esta extraordinaria presentación sobre la situación de la cafeticultura en el mundo, la situación específica de oferta y demanda, y las perspectivas a futuro. A continuación, hará uso de la palabra el compañero ingeniero Santiago Arguello, quien nos hablará de la cafeticultura en México y su posición en el ámbito internacional. El ingeniero Arguello es director general de Fomento a la Agricultura y encargado de la Oficina de la Coordinación General de Agricultura en esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es parte de la tercera generación de una familia de productores de café en Chiapas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector agroalimentario público-privado y ha contribuido al desarrollo e implementación de políticas públicas, así como de programas de buenas prácticas agrícolas, manufactura y seguridad laboral para fortalecer las cadenas de suministro agrícola de México. Adelante, ingeniero. Tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, secretario. Saludo a todos los compañeros panelistas. Agradezco al director ejecutivo de la Organización Internacional del Café por todo su apoyo brindado, no solo a México, pero a toda nuestra región. Y desde luego, saludo con mucho gusto a toda la audiencia que nos acompaña. Yo quisiera... Tengo más láminas del tiempo que tengo, pero obviamente siempre quiero dejarla para su posterior revisión. Y lo que quisiera compartirles es el día de hoy algunas cifras de México comparando con el mundo, que obviamente nos deja ver las oportunidades que hay para ir retomando la última parte que comentó don José Sete para poder mejorar la competitividad y sobre todo lo que nos atañe esta mañana, que es cómo mejoramos la comercialización y le damos sostenibilidad justamente a nuestros productores. Asimismo, la problemática particular de México, las metas que nos hemos puesto, lo que estamos ya haciendo y desde luego lo que falta por hacer en donde tenemos un tramo importante tanto en la parte nacional, pero también en la cooperación internacional y siempre pegados a los objetivos de desarrollo sostenible. Así que quisiera empezar compartiéndoles algún mensaje que ha dado nuestro secretario Villalobos, donde pues debido al crecimiento de la población mundial sabemos que necesitamos incrementar la producción de alimentos prácticamente en un 70% al 2050, pero sobre todo esta producción debe ser sostenible. vemos grandes cambios en las legislaciones, no solamente de nuestro país, pero también de mercados meta en Estados Unidos, en la comunidad europea, mercados emergentes como Europa del Este, Asia, etcétera. Y en el caso del café, pues no es la excepción, también de acuerdo a un crecimiento lineal de un 2%, pues se estima que al 2030 debemos crecer prácticamente a más de 200 millones de sacos, que es pasar de 168.8 en el 2021 a estos 200. Y la pregunta es, ¿quiénes serán los jugadores? Y definitivamente nosotros, junto con Centroamérica, el Caribe, la región andina, creemos que podemos ser parte de esa ecuación importante, pero hay mucho trabajo por hacer y en donde necesitamos, pues desde luego, incrementar rendimientos con planes de manejo sostenibles, evitar pérdidas post cosechas y desperdicio, optimizar costos de producción, más ahora que tenemos estas condiciones de conflictos geopolíticos que nos han elevado las materias primas, los fertilizantes, pero al final de cuentas reducir estas brechas que tenemos con países, pues dominantes, hoy en el sector café como Brasil, Vietnam, en mismo Centroamérica, Honduras, Colombia, en la región andina y de manera con tecnología y con innovación. Quisiera empezarles presentando esta gráfica de cómo se ha comportado la producción nacional en el país. En el 2015-16 teníamos justamente un déficit. Por primera vez éramos deficitarios como país en la producción, es decir, producíamos menos de lo que consumíamos. Hoy podemos decir que México es autosuficiente, estadísticamente hablando, pero pues todos sabemos que las calidades que consume hoy en día naturales de arábica o robustas que también traemos de Sudamérica o en Asia como Vietnam, Indonesia, pues hoy no las estamos produciendo. Entonces, digamos que sí somos autosuficientes estadísticamente, pero no a nivel de calidad en el consumo. Por otro lado, cuando comparamos qué peso tiene México con la producción mundial, pues la producción de México con estos 4.3 millones de sacos que estimamos el cierre de esta cosecha, Amecafé está haciendo el estudio. México representa el 2.5% de la producción mundial. Por eso es que cuando se cae la producción en México, pues no se mueve el mercado. Lo único que pasa es que se aprecian los diferenciales de venta. Y junto con la región Amecafé, que tenemos desde hace algunos años en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciamos esta relación, esta alianza con Amecafé y que juntos sí representamos el 15% de la producción mundial. Y entonces es donde hemos empezado a tomar acuerdos en bloque. Por otro lado, en algunas cifras, aquí tenemos algunos países dominantes. Se estima que México es el décimo productor, pero realmente nuestro lugar por hectáreas, por potencial productivo y por calidad y sobre todo valor en las cosechas, deberíamos de ser el sexto. Hay que trabajar mucho para llegar ahí. Cuando vemos el número de productores que tenemos, por ejemplo, Honduras, en nuestra propia región, 120 mil contra los 500 mil que tenemos aquí, sobre todo un 60% de mano de obra indígena, pues nos damos cuenta que es mano de obra que no migra. Entonces es una mano de obra calificada que si tiene los instrumentos desde una semilla resiliente, etcétera, puede generar esta productividad, esta resiliencia y construir este paisaje sostenible que queremos en las zonas cafetaleras. A nivel de hectáreas igual, tenemos prácticamente casi todo es arábica, es la estrategia de México, casi 650 mil hectáreas entre robusta y arábica y una producción que nos deja ver que los rendimientos todavía tienen un área oportuna para incrementarse. Por otro lado, a nivel de exportación, importación, es interesante porque México es de los pocos países en el mundo que tiene un mercado tanto de exportación como país productor importante, pero también un país importador que hoy prácticamente importamos 1.85 millones de sacos que realmente pueden ser sustituidos por producción nacional en línea con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y nuestro programa sectorial. Y también es un país que se vuelve interesante por su mercado interno del consumo. Hace 15 años teníamos un consumo per cápita de medio kilo y estamos en 1.51 kilos. Y también, cuando hablando de comercialización, cuando vemos el precio FOB que se paga al productor a partir de lo que pagan los clientes, pues ahí vemos un Brasil que tiene un 85%, que recibe el productor, Vietnam 95%, Etiopía un 70%, México estimamos igual un 70%, pero es parte de los estudios que hay que completar. Por otro lado, cuando hablamos también de volatilidad, que nos preocupa muchísimo, ya lo comentó el director ejecutivo de la OIC, pues nos damos cuenta en esta gráfica del barómetro del café en el 2020, el precio ya ponderado al productor de lo que se recibe, todo está donde están las moneditas, los símbolos. Por otro lado, la producción, el consumo mundial, que ha ido lineal creciendo. Pero bueno, hoy en día tenemos un mercado de 200 grados con el agua y el suelo, hemos venido fortaleciendo nuestras capacidades técnicas con el apoyo del UNIFAP, con el apoyo del Paráctico de los Aduados, de la TARRO, de la Universidad Autónoma de Chapico, la Universidad Autónoma de México, en fin, con todas las instituciones, acciones de sustentabilidad. Hemos desarrollado un plan y un programa que se llama Mi Parcela no se quema, porque vemos claramente que al terminarse la cosecha se le prende fuego a los residuos, a los esquilmos que están afectando el suelo, que están quemando materia orgánica y que de otra forma mejoraría la estructura física del suelo y de esa forma pues estamos dañando progresivamente los suelos. Tenemos también recuperación, mecanismos de cosechas de agua, creación también de la Dirección General de Suelo y Agua, la Estrategia Nacional de los Suelos. Y esta es una actividad muy consistente con la necesidad de mejorar sobre todo la concentración de materia orgánica en los suelos. Siguiente. Pues esto suena muy bonito y la verdad es que los resultados de alguna forma amparan lo que aquí se está diciendo, sin embargo somos conscientes de que dependemos mucho aún de la importación de productos básicos. Somos dependientes de la importación en particular de granos básicos como es el caso del maíz, del trigo, del arroz y del frijol. Y ahí están las proporciones. Estas proporciones esperamos al concluir esta administración podamos reducirlas en forma significativa, particularmente lo que hace referencia al maíz y al frijol y a continuación daré algunos datos. Toda esta estrategia sustentada en estos tres pilares tiene como una forma de operar a través de los programas prioritarios que tienen una orientación social. Precios de garantía a lo cual se referirá. El licenciado cuenta con más detalle Producción para el Bienestar que es un programa que tiene una cobertura de 2.2 millones de beneficiarios de recursos directos a ellos y que de alguna forma se ven traducidos en insumos para la producción. El programa de fertilizantes también haría una breve referencia y también entre otros tenemos diferentes programas que han venido surgiendo no necesariamente con esos presupuestos proporcionales altos de la Secretaría sino también aquellos que coyunturalmente se han venido identificando como estratégicos el apoyo al café el apoyo a la caña de azúcar el apoyo a los yaques en el norte en el noroeste del país en el estado de Sonora y entre otros también el acompañamiento al programa por ejemplo del tren transísmico con el desarrollo de maíces nativos y de la ganadería. Pasaría brevemente a señalar algunos de los aspectos de las acciones que instruyó el señor presidente de la república para contener la inflación este es el objetivo fundamental tiene como orientación el mantener precios de la canasta básica que son 24 productos muchos de los cuales son productos de la agricultura obviamente productos alimenticios es una estrategia voluntaria donde se tuvo reuniones con la agroindustria y ellos en forma voluntaria no solamente han accedido a participar sino también en la lista de participantes se ha venido incrementando en las últimas semanas y también hemos coincidido los que participamos en la logística en la organización de esta estrategia en que lo evaluaremos a finales de este año y algunas de estas acciones posiblemente concluyan y otras habrá que agregar otras habrá que mantener la estrategia de lo que corresponde a la Secretaría de Agricultura está orientada propiamente a dos prioridades la primera es el programa de producción primaria que es el control de los el incremento de la producción el control de los precios de corto plazo este es incrementar la productividad en los próximos seis meses estamos hablando del ciclo primavera-verano y el inicio del ciclo otoño-invierno de este año 2022 y también en consecuencia el abasto de alimentos básicos para la población más vulnerable esta es la base y aquí señalamos las acciones propiamente orientadas al programa de la producción primaria lo que estamos definiendo como parte de esta estrategia en primer lugar es fortalecer el consumo de las familias rurales esto se hará a través del programa de producción para el bienestar que como señalaba tiene una cobertura de 2.2 millones de beneficiarios y también con el programa de Sembrando Vida la oferta es que a través de producción para el bienestar podamos lograr el incremento en la producción de maíz de 2 millones de toneladas en el ciclo primavera-verano y Sembrando Vida aportaría 809 mil toneladas de maíz y algo así como 50 mil toneladas de frijol Sembrando Vida lo que de inicio tenía como una orientación hacia la producción de especies perenes específicamente frutales y forestales o maderables sin embargo en los callejones mientras estos árboles van creciendo en los callejones se cultivan productos anuales o cultivos anuales destacando fundamentalmente el maíz y el frijol otros cultivos chiles calabazas etcétera también se mantienen y se cultivan dependiendo de las condiciones y los terrenos donde estos se establecen de modo que esto es lo que se considera el aporte que hará Sembrando Vida habrá una producción adicional de 1.5 millones de toneladas de abono sólido esto es propiamente compostas que se han venido trabajando con lo que se ha llamado escuelas de campo las escuelas de campo es una estrategia que desarrolló la FAO hace más o menos unos 50 años sin embargo son prácticas que ya están muy implementadas en muchos países y aquí se están llevando a cabo a través de producción para el bienestar también se van a producir 36 millones de litros de insumos líquidos esto para el presente año siguiendo con este programa de producción primaria el programa de fertilizantes para el bienestar como ya señalé tiene una educación específica para principalmente maíz y frijol aquí estamos hablando de 800 mil hectáreas y 700 mil pequeños productores les daré algunos datos porque claramente el fertilizante se tiene que entregar antes de que empiecen las lluvias y en ese sentido en el estado de Guerrero que es el estado en el cual iniciamos este programa hasta el día de ayer hemos entregado hemos atendido a 121 mil 856 productores con 185 mil 867 hectáreas atendidas hemos entregado en consecuencia 55 mil 763 toneladas de fertilizante estamos hablando de urea y de tap o sea que llevamos un avance del 43% de este 43% el 49% son mujeres pequeñas productoras de estas comunidades más pobres y el resto es de hombres también estamos apoyando las compras consolidadas de fertilizante porque si bien este programa tiene una cobertura de nueve estados pues el resto de los estados tienen y tienen derecho y también necesitan el fertilizante o acceso al fertilizante hemos convenido eliminar la tasa compensatoria que era de 174 dólares por tonelada de sulfato de amonio para poderlo hacer mucho más accesible y más económico para los productores de la agricultura comercial o aquellos que no están cubiertos por los programas de fertilizante para el bienestar y que ahora estamos ofertando no directamente la secretaría sino a través de la comercialización de un fertilizante de sulfato de amonio que si bien tiene menos nitrógeno que la urea es un fertilizante que es más barato más del 50% más barato que la propia urea ya hemos publicado el día de ayer salió publicada la medida de la eliminación de la tasa compensatoria para el sulfato de amonio entonces en resumen de esta parte del programa estratégico pretendemos producir al cierre de este año fertilizantes para el bienestar y producción para el programa de producción para el bienestar para 4.5 millones de toneladas de maíz y de grigón el programa también de producción primaria adicionalmente proponen para finales del próximo año habrá un incremento adicional de 2.8 millones de toneladas de maíz 500 mil toneladas de sorgo y 188 mil toneladas de oleaquinosis son cifras que consideramos conservadoras porque insisto el precio sin duda está estimulando la producción de estos granos que de otra forma hemos venido importando de otros países en esta estrategia también se considera el apoyo a los pescadores porque en la canasta básica se incorpora el atún se incorpora también la satina como productos de alta calidad y productos económicamente accesibles decía que estábamos también estimulando a través del bombardeo de lluvias las lluvias en la parte norte del territorio nacional hemos venido trazando polígonos de 2 millones de hectáreas donde estamos provocando la precipitación pluvial en aproximadamente 10 millones de hectáreas esto ya ha venido ocurriendo y casualmente el día de hoy hemos trasladado de uno de los aviones que está operando a Nuevo León para volver a iniciar el bombardeo en la vez y provocar la precipitación en ese estado en el caso particular de Segalmex y no me voy a tener mucho porque tenemos aquí al responsable y es va a ser mucho de lo que se va a implementar en esta estrategia pero de lo que se trata es que Segalmex actualizará los precios de garantía del maíz y del frijol para pequeños productores conforme pues se vaya definiendo el mercado también hay que señalar que los precios de garantía de la leche fluida fueron incrementados de 9 pesos con 20 centavos a 10 pesos esto fue en febrero de este año y ya ha sido publicado también Leconza abrirá próximamente 10 nuevos centros de acopio de leche estos se ubican estratégicamente donde tenemos cuencas de chelas de pequeños ganaderos y que tendrán la oportunidad de ofertar leche de muy buena calidad a través de Leconza y así beneficiar con un precio de garantía a la producción de este importante producto para el abasto de alimentos básicos la población que hemos identificado siempre como la más vulnerable se continuará con el programa de abasto social de Leconza Leconza tiene aproximadamente 24 mil tiendas distribuidas principalmente en territorios más alejados y es a través de esta importante estrategia y ya insisto esta logística de tanta cobertura en todo el territorio para poder llevar los productos que son parte de esa canasta básica estoy hablando de los 24 productos que no unificarán su precio al menos por el resto del año la canasta básica de 18 productos se seguirá vendiendo por debajo de los precios del mercado o sea que si una persona va a esta tienda de Leconza encontrará más o menos un 19% más económico su producto que ir al changarro o que ir al supermercado es importante también destacar que Leconza ampliará su volumen de distribución de atún y de sardina como ya lo hemos señalado esto fue también producto de una negociación con los principales agroindustriales o principales productores de sardina y de atún y este precio se mantendrá insisto la proteína más barata y más accesible además con una pues yo diría muy clara este larga vida de alajen entonces estos son productos que se pueden mover muy fácilmente Leconza también mantendrá su reserva mínima de 800 mil toneladas de maíz blanco no voy a entrar en el detalle y finalmente Leconza tendrá Leconza tendrá y mantendrá su programa social de leche el programa de Leconza atiende aproximadamente 6 millones de beneficiarios en las zonas urbanas y rurales del país particularmente atiende con una leche de muy alta calidad a las comunidades más elegidas y necesidades principalmente este producto va para los niños el precio de esta leche de alta calidad por ejemplo en Oaxaca es de 2 pesos con 50 centavos el precio en otras regiones es de 4 pesos 50 hasta 5 pesos con 50 centavos y esto pues se define por el grado de pobreza de las comunidades que se están atendiendo decía que atiende más o menos a 6 millones de personas diariamente y este es un programa de esa cobertura social que el presidente ha incluido que se debe que se debe mantener y se debe incrementar para así poner por medio de este producto a las comunidades más pobres tiene también el gran beneficio de poder comprar leche de alta calidad a los pequeños productores si ustedes bueno que seguro van al supermercado a comprar leche se dan cuenta cuánto cuesta un litro de leche anda por arriba de los 24 pesos el apresado en promedio la leche de 4 pesos 50 centavos a través de Liconza pues da una idea del apoyo que está dando este programa obviamente como parte de toda la estrategia de atención a la problemática social de la seguridad militar con esto concluyo esta intervención claramente hay mucho más información que este tiempo no me permite compartir con todos ustedes pero bueno estamos siempre a la disposición de poder atender las informaciones que ustedes consideren necesarias o complementen lo que sea mencionado yo concluiría señalando que no obstante lo que hemos venido afrontando en términos de pues las vicisitudes primero de la pandemia ahora más recientemente lo que está ocurriendo con este con esta invasión bélica entre Rusia y Ucrania sin duda los impactos van a afectar el equilibrio de la disponibilidad de alimentos lo está ocurriendo ya también desde los años 28% de frigo de maíz de sorbo y de soya de soya más bien perdón de trigo maíz girasol es producido por estos dos países y casi el 30% de fertilizante no contar con ello pues ya tiene impactos en aquellos países que dependen mucho sobre todo del trigo en los países del norte del Sara los países africanos y algunos países asiáticos pues este desequilibrio en la oferta de estos granos básicos traerá como consecuencia problemas de seguridad alimentaria mundial posiblemente el próximo año entonces la estrategia del señor presidente ha sido en la medida de lo posible evitar la dependencia de la importación garantizar lo más que se pueda nuestra capacidad productiva de lo que estamos de otra forma importando realmente y de forma muy estratégica también empezar a ser autosuficientes en la medida de lo posible de fertilizante las plantas que tenemos y que hemos venido mejorando a través del esfuerzo que ha hecho Pemex nos permiten pensar en las 352 mil toneladas que requerimos de UREA y de DAP para el programa para atender los nueve estados que va a ser producida en México esto yo diría levanta presión al mercado internacional de alguna forma pero también fortalece nuestra capacidad y nuestra autosuficiencia disponibilidad de fertilizante este es un proceso claramente que veremos en el camino en la mejora en términos de la capacidad productiva pero al final todo se va a reflejar en nuestra autosuficiencia alimentaria como el objetivo central del esfuerzo que el presidente ha mandatado a todo el programa pues muchas gracias y como les decía en un principio lamentablemente va a tener que salir por razón muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar acá en este evento a continuación le damos la bienvenida como ponente a la maestra Brenda Giselle Hernández Ramírez quien es quien funge como titular de la COFESE y darle mayor estabilidad y de eso también queremos hablar por otro lado en pronóstico de demanda mundial también lo comentó el director ejecutivo y nada más quiero resaltar estos puntos cuando hablamos de que al 2030 se espera una demanda de 200 millones de sacos es un crecimiento lineal 2% prácticamente un crecimiento de ahora a ese entonces futuro 20% pero también vemos que la arábica incrementará un 15% y el robusta tiene una tasa mayor de crecimiento en términos generales por el cambio climático entonces ¿de dónde vendrá todo este café? es la pregunta que se hacen los tostadores cuando definen sus estrategias de comercialización y desde luego pues la estadística nos ha dicho que los países dominantes seguirán siendo dominantes Brasil Colombia en arábica Vietnam Indonesia India en robusta pero como dijimos la región Promecafé los países de Centroamérica el Caribe región andina México nos hemos puesto un plan de trabajo en nuestro café donde creemos que podemos garantizar la fuente de abastos de cafés finos para el mundo aún contra los pronósticos e inclusive la prospección en cambio climático si siempre y cuando mejoramos resiliencia productividad fortalecemos los sistemas de comercialización para que la actividad primaria la de los huevos de oro que son los productores o las productoras pues sigan siendo rentables y con eso generemos arraigo de los jóvenes y esto implica también fortalecer los encadenamientos productivos aquí los pronósticos de incremento de producción que ha hecho la USAID en el 2020 en donde de dónde va a venir todo este café que hoy se espera pues sí en México aparece en la ecuación sin embargo de acuerdo a las características de los sistemas de producción nos ponen con un pronóstico muy muy pequeño y en donde creemos que si adoptamos variedades resilientes y que el INIFAP ha avanzado mucho en eso PROME CAFE en esta curva de adopción de variedades pues igual que el maíz hemos llegado a híbridos que quizás por cambio climático en algunas zonas tendrán que definirse entonces tenemos que hacer un arreglo un diseño de planeación agrícola de que es variedades por altura por latitud por región por sistema de producción por valores de los productores debemos definir para también tener un mercado ordenado y esto de la mano con insumos agrícolas amigables al medio ambiente desde luego algunos sistemas también de riego en algunas regiones manadobra estable que se vuelve fundamental en esta etapa post pandemia que implica servicios atención en vivienda comida atención médica guarderías escuelas y pues esto se vuelve una estrategia interinstitucional público privada aquí es una producción y demanda de los diferentes certificaciones que han generado valor al café que fue parte de la solución hace 20 años en donde México fue pionero muchas cooperativas ahora vamos a escuchar a Miguel Tejero a otras en Chiapas en Veracruz pues que generaron valor para el mundo no solamente para México para sus productores agremiados en Fairtrade en Orgánico Rainforest Alliance 4C Café Practices o triple A de clientes privados y que cuando vemos esta estadística del 2013 contra el 2019 ya ustedes la revisarán en detalle pero estimamos que del 2013 al 2019 de toda la producción mundial que ya hablamos pues pasamos de un 15% a un 25% en el 2019 falta estimar efectivamente con un estudio de mercado tanto internacional como nacional para ver cómo se ha comportado en esta etapa pospandemia que tanto afectó y desde luego esto que se ha vendido como certificado verificado pues ha generado como dijimos mayor estabilidad del productor precios arriba de costos de producción sobre todo en esquemas multicertificación pero reconocemos que hoy en día no es suficiente para garantizar el ingreso familiar del productor por otro lado las compañías aquí ya usted lo revisará han hecho compromisos de todo lo que se abastecen sea sostenible en el tiempo de los que más han avanzado pues aquí vemos un Starbucks etcétera pero al final lo importante es que necesitamos acelerar el compromiso del sector privado para adquirir café sostenible verificado certificado y que también polinizen a su industria o a veces a sus empresas afiliadas para que esto sea el común denominador y es donde Naciones Unidas liderado por la Organización Internacional del Café y por eso agradezco a Rosa Sete y a todo el grupo de Sherpas que nos hemos sumado de gobiernos pues agradecer porque justo estamos acelerando buscando acelerar estas metas estos compromisos y generar diálogos nacionales que desde luego México será uno de ellos aquí están los principales comerciantes que también comentó José Sete son los que están aquí en las diferentes regiones cafetaleras son contados atrás de ellos hay muchos intermediarios que también se pueden alinear si trabajamos al más alto nivel con estas empresas en diversificación de mercado pues vemos que la mayoría de la exportación del mercado mexicano Estados Unidos Europa etcétera entonces en diversificación estamos bien lo que necesitamos es que ahora nos compren más café sostenible avanzar en estas legislaciones la comunidad europea está avanzando bastante bien etcétera así que hablando de problemática siempre la resumimos en que sigue siendo la baja productividad yo creo que del dos mil dieciséis al dos mil dieciocho los productores hicieron un gran gran esfuerzo en renovar cerca de ciento cincuenta mil hectáreas que es un veinticinco por ciento de las hectáreas nacionales pasar de mil plantas a dos mil quinientas ya con plantas resilientes eso nos ha permitido mejorar la productividad pero todavía queda un setenta y cinco o menos por ciento que también se ha avanzado a la fecha en material genético en sanidad en nutrición seguir invirtiendo que todos estos apoyos que reciben los productores los sigan invirtiendo en planta resiliente en viveros certificados en lotes semilleros en infraestructura fortalecer la institucionalidad mitigar la volatilidad que en eso necesitamos trabajar en cooperación internacional por eso el acuerdo internacional de café que es el instrumento de política pública de la OIC que adoptamos los países miembros importadores se vuelve relevante desde luego adaptarnos al cambio climático y fortalecer la innovación entonces en estos objetivos pues creemos que México puede pasar de siete quintales por hectáreo promedio que tenemos en el dos mil diecinueve veinte a quince al dos mil treinta que implica pasar de cuatro millones de sacos a ocho millones de sacos incrementar en un treinta y tres por ciento el consumo interno así pasar de uno punto cinco a dos y desde luego mejorar y optimizar el sistema de comercialización que para mí va desde la producción y promoción de cafés de especialidad tenemos la asociación mexicana de cafés especiales la mecafé fortalecer la capitalización y entrenamientos productivos de organizaciones de pequeños productores importantísimo en el café el comercio directo o el esquema direct trade hoy se habla mucho incluyendo el comercio electrónico y desde luego fundamental fortalecer la transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro y en esto pues decir que México a través del programa producción para el bienestar que dirige el subsecretario Víctor Suárez pues ya está invirtiendo un monto importante más de mil trescientos millones de pesos que es más de seinta y ocho millones de dólares también está invirtiendo en programas fitosanitarios para la roya y la broca financiamiento en actividades culturales acopio como decisión manejo de riesgo y bueno todo esto tiene que tener una cobertura cada vez mayor para que más productores se beneficien al mismo tiempo decir que con Promecafé estamos trabajando en un programa de mejoramiento genético porque esto es más barato y resolvemos problemas regionales para también resolver temas sociales como migración que es fundamental pensando siempre en un beneficio colectivo y en donde el INIFAP la Universidad Autónoma de Chapingo el Colpo los gobiernos de los estados por ejemplo Chiapas a través del INPAFE City Café se vuelve importantísimo para crear este hub de mejoramiento regional permanente justamente porque pues las variedades que hoy son resilientes o que sembramos hace tres años según los genetistas pueden perder su resiliencia en cinco años o diez el más el menos optimista entonces son temas que se venían trabajando desde los ochentas que se ha generado un vacío de transferencia y tecnología que necesitamos recuperarlo pero bueno agradecer a todas estas instituciones y desde luego es voluntad del secretario formalizarlo a través de los convenios que ya se tienen con Promecafé y obviamente entre los estados y las instituciones Promecafé ha hecho un muy buen esfuerzo en la promoción del café por microregión junto con la alianza para el café de excelencia la alianza for coffee excellence la specialty coffee Promecafé que es un ejemplo también nos va a hablar Gerardo al rato de lo que se ha hecho esfuerzos como café para promocionar las microregiones pensando ya en perfiles de tasa tipo de procesos resaltar nuestra cultura tradición historia biodiversidad gente y sobre todo origen que busca el consumidor y así es como por ejemplo estados de Chiapas zonas donde se fuentes importantes del mejor ámbar del mundo también son fuente importante de cafés finos bueno por mencionar algunos ejemplos desde luego FIRA con el Fonaga Café que es un instrumento de la secretaría con un fidu usuario en FIRA pero que funciona tanto para financiera como para FIRA también el subsecretario Suárez ha dispuesto parte de producción para el bienestar para mitigar costo en tasa por pago oportuno a los cumplidores y desde luego asistencia técnica y crédito supervisado que dirige compañero doctor Robles por otro lado con las asociaciones internacionales la OIT desde luego la Secretaría del Trabajo como parece el sector se han trabajado para mejorar la salud y seguridad del trabajo sobre todo una lección aprendida en esta etapa pospandemia aquí un buen ejemplo de la de la de la comunidad europea reconociendo la cooperativa de Café San Fernando y no solo eso también en la COP26 el Café de San Fernando fue reconocido como un café climáticamente inteligente y retomando lo que dijo don José Cete decirles que vamos a empezar los diálogos nacionales lo que han pedido pues ahora en Veracruz pero lo han pedido a nivel nacional los dirigentes de los comités estatales y nacionales en el producto representados por AMECAFE para trabajar ya con la industria con las instituciones en los temas para garantizar un ingreso próspero para el productor transparencia mercado las políticas e instituciones alinear política pública pero también políticas privadas y creemos que es progreso si lo hacemos juntos desde luego manteniendo el paisaje y la calidad del café mexicano que lo distingue con su biodiversidad y una coordinación del sector con inclusión social y también de las poblaciones más vulnerables llámense pueblos originarios mujeres etcétera desde luego en normatividad hemos avanzado muchísimo ahí el el director mogono la doctora Gabriela Jiménez ahora de titular este Eduardo Espinosa de Monteros en la Secretaría coordinados con Secretaría de Economía Secretaría del Medio Ambiente la industria que ha participado privadamente en el café a Nicafé con el doctor Félix pues estamos muy avanzados en normatividad francamente todas estas normas no las voy a mencionar pero cada vez se revisan procurando un mayor consumo de café puro que por lecciones aprendidas en el mundo pueden ayudarnos a implementar el café de especialidad en México desde luego todo esto soportado para fortalecer la gobernanza y la institucionalidad con iniciativas de ley que reconocemos la iniciativa que ha tenido el Comité Nacional de Sano Producto Café a través de Amecafé basado en las experiencias y diálogos que ha facilitado el ICA con Colombia Perú Centroamérica y más las lecciones que tiene México desde luego y que creemos que puede transitar abiertamente fortalecer a toda la cadena de proveeduría y sobre todo mitigar la vulnerabilidad en la actividad primaria con las familias productoras sobre todo los pequeños productores desde luego todo esto es una alianza es imposible mencionarse a todos y una disculpa si hay alguien que no se ve aquí pero la verdad es que son tantos aliados en el tema de café que agradecerles a todos ONGs gobierno estatal los tres niveles secretarías de estado compañeros etcétera todos investigadores toda la academia todos han contribuido y la idea es que alineemos un solo plan de trabajo porque eso nos va a permitir ponerle rueditas a la estrategia siempre alineado a los objetivos de salud donde todo mundo lo decimos con claridad café es de los pocos commodities en el mundo que le abona a la mayor cantidad de objetivos de salud sostenible en el mundo y esto siempre pues con una visión de que el campo mexicano siempre sea fuente de alimentos un jugador importante en el mundo un pilar de bienestar que reduzcamos nuestras importaciones de manera competitiva que mitiguemos estas brechas productivas económicas que siempre pensemos en los pequeños productores los más vulnerables que mejorando los ingresos familiares que se fortalezcan los entrenamientos productivos para que el precio final del precio final el mayor porcentaje llegue a la actividad primaria fortaleciendo los mercados locales también y el comercio electrónico fortaleciendo y lo digo con énfasis a las verdaderas empresas sociales productoras organizaciones de productores pues tengo el gusto de conocer a muchas de muchos años pero también muchas de pocos años que hoy están vendiendo café de especialidad por ejemplo la compañera Monserrat y bueno al final que México se mantenga como un destacado productor exportador de café y que la gobernanza en este sector sea fortalecida para abonar a la paz en las regiones cafetaleras de México pero también la paz en las regiones cafetaleras del mundo muchas gracias muchas gracias a ti ingeniero Santiago Arguello excelente presentación desde la perspectiva de México sobre la situación y perspectivas de la cafeticultura en México en un mercado lleno de retos e incertidumbre muchas gracias Santiago y a continuación hará uso de la palabra nuestro siguiente ponente el compañero Fernando Céliz Callejas quien desde 1988 colabora con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras la CENOC es su asesor principal cuenta con estudios en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana en Jalapa de Veracruz Fernando Céliz ha sido representante de la CENOC ante el Instituto Mexicano del Café el Consejo Mexicano del Café el Sistema Producto Café Nacional Amecafé y Fircafé también ha sido delegado de México en reuniones de la Organización Internacional del Café el Foro Mundial de Productores de Café y Promecafé en este sentido pues la intervención de Fernando será muy importante y su ponencia tiene el título de precios pagados a los productores en México situación actual y perspectiva adelante Fernando por favor cuentas con 15 minutos perdón adelante Fernando y gracias ¿no? ¿si me escuchan? sí adelante Fernando pues este se presentarán tres gráficas y sobre eso haré los comentarios ¿no? y es un tema específico ¿no? los precios pagados a los productores miren esta primera gráfica los cuatro ciclos anteriores este en misma fecha alrededor del 10 de enero tenemos precios pagados por quintal de pergamino según datos que recabamos de varias organizaciones y varias regiones de alrededor de dos mil pesos ¿no? por un quintal de pergamino de mil setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta yo recuerdo que en en el dos mil diecinueve que se iba a asistir al foro mundial de productores de café se revisó ¿no? pues en la MECAF ¿cuál se consideraba un precio remunerativo para los productores? se concluyó que alrededor de tres mil pesos entonces tenemos ese promedio alrededor de dos mil contra tres mil pesos pues en realidad pues son precios este bajos ¿no? pero además este los productores venían de varios años de afectaciones por la roya que bajó la producción casi a la mitad y después tiene estos cuatro ciclos con precios este bajos entonces es una situación muy difícil para los productores el año pasado que empezaron a mejorar los precios este ya los productores ya habían venido su café ¿no? en la zona cereceras y la zona pergaminera ¿no? es en esta cosecha cuando se tienen precios altos desde el inicio y ahí hemos estado monitoreando varios precios ¿no? o sea el más alto como promedio cuatro mil setecientos cincuenta y en los días y en los días pasados el diez de febrero alrededor de cuatro mil seiscientos el quintal de pergamino ochenta pesos el kilo sabemos en los últimos días que se ha pagado hasta cinco mil cien en parte de de Chiapas menos de cuatro mil en algunas regiones pero calculamos que es en esa fecha los productores dicen que no habían visto precios tan altos y la verdad es que son precios nominales en términos reales pues ha habido varios periodos anteriores que han sido mayores de los precios pero se tiene un precio remunerativo ¿no? si se decía tres mil pesos este mala inflación que ha habido en estos últimos dos tres ciclos y el aumento del costo de los insumos pues habría que ver y actualizar este cuál sería un precio promedio más o menos este remunerativo para los productores ¿no? en esta parte la pregunta es lo que nosotros vemos es que en los últimos ciclos la producción ha estado exilando alrededor de cuatro millones de sacos hay un estancamiento y bueno más en en el en el en el arábiga y en una revisión que pues hecha de estos últimos años nosotros vemos que del 2000 al 2004 esos precios tan bajos que coincidieron con una presión de la moneda diferenciales bajos llevaron a que la mayoría de los productores hicieron un cambio ¿no? hacia un esquema de producción más extensiva se hubo mucha migración a Estados Unidos a las ciudades se buscaron otros ingresos y el café dejó de ser para la mayoría de los productores o buena parte no es el ingreso principal entonces y lo que ha pasado con el asunto de la roya y estos precios han sostenido eso o sea lo que llama la atención es de que aumentaron mucho los productores se subdividen terrenos pero la productividad no ha aumentado entonces ese esquema que había que estudiar más y habría que ver el impacto en los últimos años hace que los productores por alguna razón causa que hay que precisar no se involucran ¿no? en esquema de aumento de la productividad ¿no? o sea renovación de cafetales en algunos momentos por ejemplo del TIAT que se apoya subsidiando la planta y otras cuestiones entonces el productor decide hacer renovación ¿no? pero ha sido muy difícil la renovación de cafetales ¿no? y ya ha habido dos planes ¿no? de aumento de la producción como que con un promedio igual en las hectáreas ¿no? igual productividad yo recuerdo del 95 1995 al 99 y este último del PIAT que es algo que se debería discutir más en el sector que es muy difícil aumentar de manera homogénea la productividad en muchos productores ¿no? nosotros vemos que es una cuestión pues de estrategia diferenciada ¿no? pero sería este primer comentario que es que bueno este ciclo si los precios nominales son más altos y si están por arriba que vemos de lo que se considera un precio remunerativo pero los años anteriores tuvimos la afectación de la roya y cuatro años de bajos precios a mí me da la impresión y habría que hacer encuestas que como la mayoría de los productores tienen poca productividad no más de seis siete hectáreas un aumento de precios este no es un impacto significativo en el ingreso de las familias cafetaleras ¿no? porque anteriormente decía bueno cuando sube el precio los productores invierten más pensando que van a seguir esos precios yo creo que había que hacer algunos y entonces una propuesta no esta parte o sea hay que tratar de entender más esta dinámica de cómo funciona la familia cafetalera ingresos y egresos y ver la parte correspondiente a café porque ahora puede ser rentable lo del café la producción de café pero no no impacta de manera importante los ingresos y egresos entonces tenemos una una producción sostenible pero muy precaria y a lo mejor tenemos un ingreso adicional en las familias cafetaleras pero no es tan alto todos los productores dicen nunca habíamos visto sus precios no o sea si ha habido precios reales más altos en años anteriores no vemos la la siguiente esta es una gráfica sobre precios del cereza tenemos esta gráfica de 12 años 12 ciclos seleccionamos aquí algunos años para comparar por ejemplo el último año que hubo precios más altos el 2016 este 17 en cereza o sea por kilo de cereza y en el 2013 2014 que se dio un aumento de precios pero a los que venden en cereza no les tocó de alguna manera a los que venden en pergamino y también el 2021 porque ahí se dio una situación particular que que voy a comentar estas de precios de este Coatepec que hemos levantado por años este año también la la comisión de seguimiento de precios levantó una encuesta de Córdoba Huatuzco y este este es Gracias. 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 En Huatuzco, después viene un descenso. Hay un descenso en la bolsa, en otras referencias y se observa una baja en los precios. Tradicionalmente, en varios años, no todos los años, en algunos años, se ve el 2021, a fines de diciembre hay más café en beneficio de la región de Huatuzco y hay una baja de precios. Cereza, que se generaliza hacia Córdoba y hacia Coatepe. Y los productores dicen, bueno, pues así ha pasado en años anteriores, pero ya después del 6 de enero, por decir, se regularizan los precios. Pero ahora ocurrió que después del 10 de enero hay un ascenso en la referencia, en el precio de la bolsa, que casi llegan al nivel de que había una diferencia de 7 dólares contra los que había al fin de la primera semana de diciembre. Pero el precio hay una diferencia. Tiene una baja mayor y se refleja ahí en la baja del 14 de enero. En Huatuzco incluso fue un poquito mayor. Entonces esto lo ha, pues tiene las referencias, este trabajo que hizo la Comisión de Seguimiento de Precios. Entonces, todos los productores señalan que no se justificaba esa baja de precios en el Cereza. Si viéramos de esa misma encuesta de la Comisión de Precios, del precio del pergamino, en el caso del pergamino, no hubo una baja equivalente al precio del Cereza, ¿no? Entonces, en la anterior gráfica, el precio del pergamino, ahí no hay tanta diferencia entre lo que considera un precio, pues, aceptable y el precio que se paga, ¿no? Pero en el caso del Cereza, sí se presentó esta situación, este, que por lo que yo conozco, no se había presentado en muchos años. De manera generalizada, en Huatuzco y en Córdoba y en este. Entonces eso lleva a una cuestión, ¿no? O sea, no es correcto esa situación. O sea, era importante que los productores, si hay una mejoría de los precios internacionales de las referencias, pues que recibieran, ¿no? A través de un precio, pues también ese, ese, ese ingreso, ¿no? Entonces lo que se tiene es una diferencia muy importante y pues es una situación que se está analizando, ¿no? Yo diría que como conclusión de esta parte que no debería darse esa situación porque entonces genera demasiada tensión entre productores y comercializadores, ¿no? Y lo señalamos porque el tema es ese, ¿no? Este, precios pagados a los productores. Al final de cuentas hay muchos temas. El productor dice, yo lo quiero ver a la hora de que voy a vender mi café, ¿no? Tanto a un comercial o privado o lo colocan las organizaciones en mercados de mayores precios, ¿no? Entonces esta, esta sería una cuestión que yo sí quisiera, este, pues señalar, ¿no? Y que se ha estado platicando con, con, pues funcionarios federales y estatales, que hay que evitar esta situación, ¿no? Este, que no se ve en cuestión, o sea, cuando se habla de transparencia del mercado y se habla de reglas, pues tenemos que atenernos a, a las reglas de cómo funciona el, un comercio, este, pues adecuado, ¿no? Pasaríamos a la tercera. Podríamos, miren, esta es una gráfica que también se elabora para, este, pues los compañeros de nuestra organización, pero se, se saca también en un, en un Facebook, ¿no? Para información de los compañeros. Abajo tiene los periodos de, este, cosecha en México y la pregunta actual de los productores es que va a pasar con los precios, ¿no? Incluso de esta cosecha, o sea, la pregunta constante y es obvia, ¿no? Que si todo irán a subir o irán a bajar. Y nosotros como organización nos reunimos todo, todas las semanas, este, para analizar cómo están los precios, porque incluso los compañeros de las organizaciones que venden en estos mercados de mayores precios, comercio justo, orgánico, alta calidad, pues también es una situación, este, difícil con estos mayores precios, ¿no? Y escuché lo que presentaba el doctor Sete. Y hemos estado atentos también a esta cuestión de, de la evolución de los precios. Voy a hacer un comentario, ¿no? Para después terminar con algunas, este, conclusiones. Y en el sentido de las perspectivas de los precios para los productores. Ahí se ve diversos momentos de alza que tiene que ver con las noticias de las afectaciones en Brasil. Y después de octubre, las afectaciones en Colombia, ¿no? Y recientemente, pues, está la cuestión de, del alza de las tasas de interés en Estados Unidos, probablemente, que lleva a que capitales, pues, pasen a lo que se llama activos de mayor riesgo, materias primas, ¿no? O van a países emergentes y están apreciando moneda, ¿no? Como Brasil, México. Recientemente, pues, el conflicto este de, de Ucrania, ¿no? Que estamos viendo la evolución ahora, ¿no? Suben los precios del petróleo, la mayoría de materias primas, pero bajan los del, los del café, que es la que más, este, está, está bajando. Y ahora, en la mañana, leíamos, este, los comentarios de Vanessa, ¿no? La nueva directora de, la señora Vanessa, la nueva directora electa de, de la OIC. Y yo recuerdo que en una reunión del Foro Mundial de Productores de Café, ella comentaba que la próxima cosecha de Brasil iba a ser de 49 millones de sacos alrededor. Y después del CONAT, el organismo oficial, saca 55.7. Y reportes que han sido más veraces, o sea, el de Zafra, el de Comecín, manejan 63, alrededor de 63 millones de sacos. Eso quiere decir, a nuestro juicio, que en realidad, pues, las afectaciones, sí hubo afectaciones por sequía y helada, pero Brasil va a tener una producción, este, importante. Y está aumentando la de, la de, robusta, ¿no? Entonces, por otro lado, en los, el café arábigo lavado, se está dando un mejoramiento de los diferenciales y hay menos producción. Exportaciones y menos inventarios. Ahí se ven los inventarios de los almacenes certificados. Pensamos que eso le está dando soporte a, a los precios, ¿no? O sea, ¿a qué viene esto? Escuchábamos lo que decía el doctor Cete, que, bueno, probablemente se tenga un año todavía de precios altos. La señora Vanessa también decía que probablemente la baja, vea, fuera en el, en el siguiente año, porque, este, bueno, ya regresaría la, la, la producción de Brasil. Sí, yo creo que el sector debería, este, reunirnos, también tener su propia proyección. A mí me parece que sí puede darse una baja de precios, este, este mismo año, ¿no? Y en abril, mayo empieza la nueva cosecha de Brasil. Y es una cosecha que no es tan baja, o sea, de 63 millones de sacos, con 60, la última mayor, pues es un monto fuerte. Entonces, si uno ve la producción, los que sacan proyecciones de la producción, la OIC todavía no lo ha elaborado, y el consumo, no hay un déficit de producción, la cosecha que viene. Y empieza, este, con abril, mayo, Brasil y otros países, ¿no? Entonces, en la perspectiva de los precios, pues la verdad, nuestros compañeros que comercializan, se ha dicho, pues, vendan su café con estos precios, este, son buenos precios, ¿no? Incluso de los cafés naturales de, de Guerrero, y los mismos compañeros que venden en comercio justo y orgánico, pues también, ¿no? Fijar ya, no hay que especular, ¿no? Con, con mayores precios, a corto plazo, yo creo que esta cosecha y sostienen estos meses estos precios, pues se van a beneficiar también los que venden café pergamino. Pero, regreso a lo que planteé al principio, o sea, el modelo de producción dominante, que es muy extensivo, y que calculo que al conectamiento de precios, no hay un impacto muy fuerte en el ingreso total de la familia campesina, probablemente no la lleve a, este, hacer mayores inversiones. Entonces, ahí hay que redefinir la política pública, ¿no? Este, pensar en cosas, este, adicionales o nuevas que impacten, ¿no? Por ejemplo, mejorar el ingreso de las familias, bien reconociendo los beneficios ambientales. Busquemos la manera de, si el diferencial promedio de exportación de café convencional anda alrededor de 30 dólares, y otros países es mejor, ¿qué hacer para mejorarlos? ¿Cómo tener un programa de apoyos fiscales que sí realmente mejoren la productividad? Producción para el Bienestar es un programa que da un ingreso fiscal al ingreso de la familia cafetalera. Entonces, habría que ver de qué manera una parte de apoyo fiscal vaya para la compra de planta y hacer renovación de café, ¿no? Entonces, en México tenemos que tener un diagnóstico más preciso, insisto, cómo funciona la, el asunto de ingreso-egreso de las familias cafetaleras, qué inciden para que se decida a mejorar la productividad, cómo alinear los apoyos fiscales para que sí tengan impacto, y qué medidas tomar en términos de la comercialización, ¿no? Evitarlo. Gracias. 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 Lo que pasó en Veracruz, este, mejorar los diferenciales de los cafés convencionales. No me estoy refiriendo a otros mercados, lo van a comentar los compañeros, y termino. Bueno, una opinión hacia nuestros compañeros productores y hasta a los responsables de la política cafetalera, que fue el ingeniero Víctor Suárez y el ingeniero Santiago. Yo creo que sí conviene, este, pues, tener algún taller, o sea, afinar este diagnóstico, y ver qué se puede hacer, ¿no? O sea, mi opinión es que no hay que ser tan, hay que ser realistas, o sea, probablemente no se tengan precios de estos niveles en la próxima cosecha, ¿no? Entonces, hay que tener mayor precisión, mayor claridad de lo que está pasando específicamente en México y en función de eso actuar, ¿no? Entonces, no me extiendo en otras cuestiones de política cafetalera, porque el tema era lo de los precios pagados a los productores, ¿no? Que son buenos, esta cosecha, pero es muy difícil que continúe, este, un año, dos años, este, más, ¿no? Gracias. Pues ya terminamos. Sí. Muchas gracias, Fernando Celis, por esta extraordinaria ponencia que enfatiza en los precios pagados al pequeño productor, en la perspectiva de mejoramiento de las condiciones productivas y de ingreso a las familias cafetaleras y en la necesidad de una articulación y sinergia más eficiente de las intervenciones públicas del gobierno mexicano a nivel federal, pero también con la participación de los gobiernos estatales. Nada más informo que también está en esta conferencia conectado y con mucha atención del doctor Evaristo Obando, secretario de Agricultura del Estado de Veracruz. Entre más de cuatrocientos mil, cuatrocientos, este, cuatro. Gracias. 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 Buenas noches. Te theingles de los participantes. se aparecen en nuestra conferencia del día de hoy, la continuación toca el turno al doctor Gerardo Hernández Martínez, director general del Centro Agroecológico del Café Asociación Civil Café. CC por Antarctica Films Argentina 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 También agradecemos a los productores agrícolas, apícolas, académicos, estudiantes, representantes de colectivos en favor de los polinizadores y a los servidores públicos y público en general que nos acompañan desde las redes sociales, donde a todas y a todos le damos la más cordial de la bienvenida al foro para el uso sustentable de los polinizadores en agricultura. A continuación, me permito hacer la presentación de las autoridades que nos acompañan. Presente con nosotros la maestra Fátima Rodríguez, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Fesca y Agricultura. Presente también en su calidad de Subsecretario de Ganadería de Zagarpa, Ingeniero Jorge Luis Fimbres Castillo. Presente también en su calidad de Presidente de la UGRS, el Ingeniero Juan Ochoa Valenzuela. Como Coordinador General de las Delegaciones de ZADER, el Ingeniero Ramón Osuna Quevedo. Destacamos en esta ocasión presente el Director de la ZADER del Estado de Sonora, Licenciado Plutarco Enrique Sánchez Patiño. Y también agradecemos la presencia de la Directora General de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la ZADER, doctora Sol Ortiz García. También en esta ocasión hay un nutrido grupo de personas que están atendiendo esta invitación, sobre todo también, como ya se mencionó, hay algunas universidades presentes, grupos ecologistas y público en general. Gracias porque la aportación y la presencia de todos y cada uno de ustedes es muy importante para el desarrollo de este evento, al igual que también se conozca la información a través de las redes sociales, donde en este momento también le damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos están observando. Ahora, a continuación, vamos a agradecer las palabras de nuestras autoridades y damos paso al mensaje que nos brinda el doctor Víctor Manuel Villalobos Anandola, Secretario de Cultura y Desarrollo Rural, para dar inicio oficial a este evento. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes, los asistentes presenciales y todos los que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Sean todos bienvenidos a este nuestro foro para el uso sustentable de los polinizadores en la agricultura que organiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADEP, en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora. Lamento no estar presencialmente con todos ustedes. Como saben, este evento lo teníamos programado la semana pasada por razones de agenda. Ahora tuvimos que posponerla y pues esto me ha imposibilitado a estar allá con ustedes. Pero estoy de corazón en este importante tema desde la Ciudad de México, desde la sede de la Casa de la Agricultura de México. Muchas gracias, Maestra Fátima Rodríguez, titular de la SAGARPA del Estado de Sonora. Gracias por recibirnos y también gracias por apoyar la coordinación de este importante foro. Agradezco la participación de reconocidos académicos y científicos, así como el interés de los productores apícolas y agricultores y la asistencia de estudiantes, de académicos y del público en general que nos está siguiendo por vía remota. Es muy también importante expresar a ustedes que estoy muy agradecido por la participación y el apoyo de los servidores públicos de diversas dependencias del sector agrícola y ambiental. Ellos han contribuido a la realización de este evento, así como todo el apoyo que han brindado el gobierno del Estado de Sonora para su realización. Un reconocimiento a la doctora Sol Ortiz, líder de esta iniciativa por parte de la SAGARPA, y también al ingeniero Ramón Osuna por el apoyo logístico. Como todos sabemos, México se encuentra dentro de los primeros lugares en la producción mundial de diferentes cultivos. Destaca el aguacate, la zarzamora, el chile verde, la farambuesa, el limón, la fresa y la papaya, por citar algunos. Estos cultivos están vinculados al servicio de la polinización animal. En conjunto con la ardua labor de las productoras y de los productores mexicanos, el servicio de polinización contribuye a posicionar a nuestro país como un gran país agroexportador de productos hortícolas de muy alto valor. Quisiera comentarles que hoy día México ocupa la posición nada menor del séptimo país exportador de alimentos del mundo. Y esto en muchos se debe a los productores, pero también esta contribución permanente de los polinizadores. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima que los rendimientos de al menos 87 cultivos de gran importancia para la alimentación a nivel mundial dependen en mucho de los polinizadores. Además, los polinizadores son responsables de la producción de semillas de un importante número de especies arbóreas que contribuyen a la conservación de los ecosistemas. Así tenemos como este sistema o estos ecosistemas los mantenemos sanos, contribuyen a la producción de alimentos, ya que estos prevén y proveen agua, regunan el clima y retienen el suelo, evitando su erosión. De ahí que, bueno, esta importante parte de la cobertura vegetal también es beneficiaria de los polinizadores. El servicio de polinización facilita también el entrecruzamiento de las plantas, lo que incrementa la variabilidad genética que es muy necesaria para la selección y la adaptación, entre otros, de los efectos adversos del cambio climático. La importancia de los polinizadores también radica en la obtención de productos o insumos para la alimentación y también para la elaboración de diferentes productos importantes para nuestras actividades del día a día. Por ejemplo, las medicinas, los biocombustibles, las fibras, la madera, las resinas, las materias de construcción y artesanías, solo por citar algunos de ellos, pero sin duda hay mucho más. Por lo tanto, la pérdida de los distintos grupos de polinizadores puede significar una gran disminución de la producción y de la variabilidad de los alimentos. La agricultura necesita de una naturaleza en equilibrio. Necesitamos de los polinizadores para muchos cultivos. Necesitamos agua, necesitamos suelo, requerimos de organismos benéficos para controlar plagas y enfermedades y todo esto solo será posible si realizamos una agricultura amigable con el ambiente. Más árboles, más naturaleza, más biodiversidad representan más agricultura en el largo plazo. Implica más ingresos económicos, representa una oportunidad para adaptarnos al cambio climático. La variabilidad climática en esta zona, particularmente en el norte de nuestro país, es muy evidente lo que aquí estoy señalando porque las altas temperaturas y las bajas precipitaciones ponen en riesgo la producción de los cultivos que allá se desarrollan. De ahí que este papel tan importante que juegan los polinizadores, pues cobra una mayor relevancia. Es por ello que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desarrollamos la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. La ENCUSP, como así le hemos llamado, es un instrumento para contribuir a la protección de los polinizadores e impulsar acciones que permitan aumentar el rendimiento de los cultivos y la calidad de los productos agrícolas, así como acciones que permitan conservar y mantener la estructura de los ecosistemas y su funcionamiento. Este esfuerzo intersectorial busca fomentar el reconocimiento y resaltar la importancia del tema, no solo en zonas rurales, sino también en regiones urbanas, con la participación de gobiernos locales, también de la academia, de la sociedad civil y, por supuesto, del público en general. La ENCUSP integra una visión incluyente respecto a todos los actores relevantes en la producción de alimentos y en la conservación del ambiente, para así impulsar en el país una agricultura sostenible y amigable con la biodiversidad. Contribuye también a una agricultura que reconoce a los polinizadores como un grupo indicador del nivel de sustentabilidad en la producción de nuestros alimentos. Cada vez son más los productores agropecuarios que saben el gran valor que tienen los polinizadores para sus sistemas de producción. A nivel global, se estima que el valor de los servicios de polinización para la agricultura está en el orden de los 153 mil millones de euros. Además, todos podemos contribuir a generar hábitats o refugios para los polinizadores. Debemos reconocer que las abejas y abejorros, las mariposas, los coliópteros, los colivris y los murciélagos desempeñan un papel importante como agentes polinizadores en nuestra agricultura. Considerando que el pasado 20 de mayo se celebró el Día Mundial de las Avejas, no puedo dejar de mencionar que la apicultura es una actividad pecuaria muy importante en México para la producción de miel y otros productos derivados. La producción promedio anual de miel en nuestro país se ubica en un rango de 50 a 60 mil toneladas con un porcentaje de exportación en el orden del 40 y el 50 por ciento anual. En México, más de 50 mil familias dependen de la apicultura y existen más de 2 millones de colmenas de apis mielífera y cerca de 8 mil colmenas de menipóninos. Número importante de criadores de abejorros, abejorros nativos y también no nativos que obviamente también contribuyen a la polinización de muchas de nuestras especies cultivadas. Esperamos que el vínculo que hoy se crea en favor de los polinizadores permita generar sinergias y acciones coordinadas con los productores, con la academia, con la sociedad civil, con el sector privado y con los gobiernos de los tres niveles para garantizar la conservación y el uso sustentable de los polinizadores y con esto contribuir a la seguridad alimentaria y el bienestar de la población mexicana. La participación de todos los aquí presentes, tanto ponentes como el público en general que nos sigue desde redes sociales, resulta de gran relevancia. A través de nuestros quehaceres y desde nuestras regiones, impulsemos las acciones que generan un efecto polinizador en favor de la conservación de los polinizadores y también del reconocimiento de sus servicios. Les agradezco, les agradezco mucho y les agradezco nuevamente la participación de todos los que aquí están presentes y espero que este foro sea de gran utilidad, que sea de gran trascendencia y que genere resultados e impactos muy positivos. Estaremos atentos a dar seguimiento a sus recomendaciones y sobre todo de antemano agradecemos sus intervenciones y sus aportes para que esta importante parte de nuestra agricultura no solamente se mantenga, sino que siga creciendo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Enhorabuena. También quiero agradecer la presencia de Rubén Gastelum Vargas, representante del alcalde de Cajeme. También está presente en esta ocasión el presidente municipal de Baviácora, Enrique Javier Sedano Tirado, el presidente del Comité del Sistema Producto Apícola, ingeniero Héctor Galindo Rodríguez. También Héctor Octavio Aguilar Mendivi del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se sabe, de Firco, el ingeniero Ernesto Acevedo y pues en general de representantes de tanto universidades como de la UES, de la UTH, del Cebeta de Moctezuma, del Cebeta 53, de Colafor, también diputados locales, al igual que también de la Universidad de Sonora, de Patrocipes, también de los municipios de Cumpas, Rayón y grupos ecologistas que también están haciendo acto de presencia, ya sea en este recinto o a través de redes sociales. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a todas y a todos. Ahora, a continuación, cedemos la palabra a la maestra Fátima Rodríguez, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidroáblicos, Pesca y Agricultura, quien nos brinda palabras de bienvenida. Adelante. Adelante. Muy buenos días a todos los asistentes a este foro. Significo la presencia de compañeros de la SADER Federal, a Sol Ortiz, al ingeniero Ozuna, al ingeniero del INIFAP. Significo la presencia de amigos, compañeros, al ingeniero Ricardo Ramonet, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de Sonora, al ingeniero Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, organizaciones de productores y toda la gente que aquí con mucho gusto están, pero significo la presencia siempre de mis compañeros, ingenieros, agrónomos que hoy participan y que son de las gentes más interesadas en lo que suceda con los polinizadores y en sí con la apicultura. Asistir a este evento que hoy se lleva a cabo en esta ciudad, denominado Foro para el Uso Sustentable de los Polinizadores en la Agricultura, es muy esperanzador, ya que por los temas a tratar en este evento, de seguro se alcanzarán acuerdos en la búsqueda del propósito central, que es la conservación de la biodiversidad biológica, el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, la producción de alimentos y el bienestar de la sociedad y de contrarrestar los efectos del cambio climático, sobre todo que actualmente se enfrenta a nivel mundial y también inducir en la concientización de la sociedad en general y de los productores en particular para que traten de no llevar a cabo malas prácticas en sus explotaciones que perjudiquen a los polinizadores como son las abejas que pertenecen al grupo con mayor diversidad y abundancia en los ecosistemas, encontrando también escarabajos, mariposas diurnas y nocturnas, avispas, hormigas, colibrís, aves y murciélagos, entre otros, que también juegan un papel importante en la polinización. Son muchos los esfuerzos que actualmente se están realizando para mantener las condiciones adecuadas para la preservación de los polinizadores, tendientes todos ellos a que encuentren sitios de anidamiento y producción de alimentos. Las áreas naturales protegidas establecidas por la CONAM como son los sitios Ramsar en la República Mexicana son una prueba de ello, ya que actúan como valiosos auxiliares para alcanzar este propósito. Este propósito también se cuenta con un sólido soporte jurídico para el diseño e implementación de medidas para lograr la conservación del uso sustentable de estos insectos, tendientes a dar cumplimiento a la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México y su Plan de Acción 2016-2030. En Sonora ya se han logrado avances en estos aspectos jurídicos, promulgando y publicando el 8 de julio del 19 la Ley de Fomento a la Apicultura y Protección de Agentes Polinizadores. Y ahora nos corresponde acatar debidamente su cumplimiento y en ello todos somos corresponsables. Al igual que en otras partes de la República, en nuestro estado, la polinización ocupa un lugar preponderante en la actividad agrícola, así como en los agostaderos, donde se desarrolla la ganadería extensiva. La simbiosis que se vive entre agricultura y los polinizadores es lo que ha permitido mantener la rentabilidad de los cultivos como la sandía, melón, calabaza, berenjenas y otros, así como los cítricos que están destinados en su mayor parte a la exportación. Tenemos un inventario aproximado de 60.000 colmenas en Sonora. Prácticamente el 75% de ellas son utilizados como polinizadores en las áreas agrícolas. Lo anterior nos indica la importancia que tiene la preservación y conservación de los polinizadores y para ello actualmente se cuenta con un instrumento normativo, rector, dinámico y flexible para que conjuntamente participen los gobiernos federales, estatales y municipales, académicos, centros de investigación, sociedad civil, productores agrícolas, apiculturas y la población en general, denominada Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, que es la ENCUSP, que sin duda alguna es una herramienta de política pública que contribuye con acciones y medidas para la protección de los polinizadores y sus servicios ecosistémicos, la cual es una responsabilidad que todos debemos asumir para su cumplimiento. No me queda más que agradecer su asistencia y participación en este foro. Sé que saldrán cosas muy importantes. Sean ustedes muy bienvenidos y enhorabuena. Muchas gracias. Aprovechamos la oportunidad también para saludar al presidente de la Asociación Ganadera Local de Hermosillo, José Miguel Goulart, presente con nosotros, donde se están integrando muchas más personas a este foro para el uso sustentable de los polinizadores en la agricultura. Siguiendo con el orden del día en esta ocasión, vamos a observar un video que lleva por título Efecto Polinizador. Adelante. México produce más de 292 millones de toneladas de alimentos al año gracias al trabajo de las y los productores. Pero, ¿sabías que esto no sería posible sin el servicio de los polinizadores? Actualmente el 60% de todas las plantas cultivadas dependen de la polinización de abejas, colibríes, murciélagos, mariposas, hormigas y más que realizan esta gran labor para el intercambio genético entre plantas. Siendo cruciales, los polinizadores son responsables de la generación de importantes alimentos como el aguacate, jitomate, calabaza, frijol, manzana, fresa, sandía, entre otros. Y su participación en el proceso de producción permite obtener mejores rendimientos y frutos de mayor tamaño. Es por ello que el Gobierno de México impulsa la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, con la finalidad de fortalecer las acciones en favor de estas especies, valorizando los servicios que brindan a la agricultura, ecosistemas y sociedad, además de promover el intercambio de conocimientos entre productoras, productores y expertos. Los polinizadores son clave para la producción en pequeña, mediana y gran escala, razón por la que las y los productores se están sumando a esta conservación, ya que al hacerlo logran una mejor productividad y nos encamina hacia una producción sostenible, con alimentos más saludables. Aquí definitivamente influye la polinización con abejoros, ya que llega la abeja, pica la flor y es fecundada, se realiza la polinización y es fecundado el óvulo de la flor. Y entonces logramos jitomates de un solo mismo tamaño. Si no tuviéramos esa práctica, tuviéramos menos tamaño. Es una práctica que la mayoría de los productores deberíamos tomar en cuenta para aplicarla en los sistemas. Trabajamos junto con las y los productores para desarrollar acciones sostenibles que beneficien y den bienestar a las familias del campo. Tú también puedes ser parte del efecto polinizador. Conoce más en gov.mx-agricultura. Gobierno de México Ante este evento, el foro se divide en dos bloques, polinizadores y agricultura, y ventajas de la polinización animal en la productividad agrícola. Va a existir una ronda de preguntas, la cual se va a realizar al final de cada uno de los bloques. Se tomará en cuenta las preguntas del público presente y las de las redes sociales. Para eso, pues, ustedes quienes se encuentran en este recinto, las preguntas las podrán realizar a través de una hoja. Será por forma escrita. Y, obviamente, quienes nos estén observando de redes sociales, ahí lo vamos a estar observando en el chat, se hará la transcripción y se hará llegar la pregunta. Los especialistas tendrán 15 minutos para su presentación y hacer una intervención cuando les falten dos minutos para finalizar el tiempo. A los asistentes presenciales se les va a brindar una papeleta para anotar sus preguntas y los de redes sociales, como ya lo comenté, lo pueden dejar en el chat correspondiente. Dicho lo anterior, es momento de iniciar con la presentación de las ponencias del bloque 1 por parte de los especialistas en la conservación de los polinizadores desde el punto de vista de políticas públicas, sociedad y ciencia. Y, en primer lugar, cedemos la palabra a la doctora Sol Ortiz García, quienes nos va a presentar la estrategia nacional para la conservación y su sustentabilidad de los polinizadores. Adelante, doctora Sol. Gracias, doctora Sol Ortiz García. Buenos recuerdos. Entonces, un gusto presentarles este instrumento de política pública que hemos estado trabajando y que esperamos se puedan sumar muchísimos más actores para su implementación. Si me pasan la siguiente, les voy a platicar primero muy brevemente en estos 15 minutos cómo se generó la estrategia, qué es lo que estamos avanzando, cuáles son sus mecanismos de gobernanza y cómo se pueden sumar a llevar a cabo las diferentes acciones que traen sus ejes temáticos. Si me ponen la siguiente, por favor. La estrategia la iniciamos trabajando en junio del 2019 por instrucciones de nuestro secretario y en colaboración inicialmente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Iniciamos los trabajos. Todavía tuvimos algunas reuniones presenciales. Ya después hicimos varios talleres y reuniones virtuales debido a la pandemia y para irme muy rápido, en junio a julio del 2021 hicimos varias revisiones del documento. Finalmente tuvimos una primera reunión de lo que va a ser el grupo de trabajo para el seguimiento y la implementación de la estrategia y el instrumento ya está publicado ahora en el diario oficial, el aviso de su creación, porque en realidad la estrategia es un documento bastante amplio, pero la pueden consultar en las páginas de las secretarías. Y ahorita estamos en proceso de implementación y difusión de la estrategia. La que sigue, por favor. En paralelo a la elaboración de este documento, muy pronto nos dimos cuenta que se requería un diagnóstico sobre la situación actual de los polinizadores en nuestro país y ahí nos apoyó la Agencia Alemana para el Desarrollo Sustentable, la GIZ, y en colaboración con investigadores de diferentes institutos, en particular aprovecho de reconocer el trabajo que llevó a cabo el doctor Mauricio Quesada, se generó este diagnóstico que también nos permitió identificar cuáles serían las acciones prioritarias a incluir en la estrategia. En el diagnóstico reconocimos también que la problemática que sufren varias de las diferentes especies de polinizadores, no solo en México, sino en el mundo, es una problemática multifactorial, no es un solo factor lo que está afectando a las poblaciones de los polinizadores, incluye esta disminución de sus poblaciones, la falta de recursos florales, el cambio en la fenología, es decir, antes las flores y las plantas florecían en determinada época, con el cambio climático empiezan a florecer en otras épocas y entonces estos ciclos que estaban muy empatados empiezan a desfasar. También sabemos que hay problemas de patógenos y parásitos en diferentes grupos de polinizadores, incluidas nuestras abejas apis melífera, que también son importantes factores que inciden en la disminución de sus poblaciones. La exposición excesiva a algunos agroquímicos también afecta a los polinizadores. En general, si perdemos hábitats en donde están los polinizadores alimentándose y reproduciéndose, pues también los afectamos. Como ven, es un problema multifactorial y un problema multifactorial que requiere la atención de muchos actores de forma coordinada, interdisciplinaria y decidida. Fue lo que se hizo, si me ponen la siguiente, por favor, para la implementación de la ENCUSP. Aquí van a ver el objetivo general de la ENCUSP, es orientar las políticas y el trabajo de los sectores, tanto productivo como ambiental, en lo relativo a la conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los polinizadores, esto para contribuir al desarrollo sustentable y, obviamente, como lo ha mencionado nuestro secretario, el doctor Víctor Villalobos, a la seguridad alimentaria. En pantalla, si alcanzan a ver, están las diferentes instituciones que colaboraron con nosotros. Son organismos sectorizados, tanto del sector ambiental como del sector productivo. Y también quiero destacar la participación del INEGI en su momento y actualmente con la parte de difusión e implementación de la ENCUSP. La Secretaría de Educación Pública está teniendo un papel muy relevante para dar a conocer la importancia de los polinizadores en diferentes niveles educativos. La siguiente, por favor. Quiero también resaltar con la siguiente que la estrategia está vinculada con uno de los grandes hojas de ruta que tiene la humanidad, que se llama la Agenda 2030, que tiene diferentes objetivos para el desarrollo sostenible y sabemos que podemos contribuir a al menos estos cinco objetivos que ven ustedes en pantalla si colaboramos con la producción y protección de los polinizadores que nos ayudan a atender el objetivo Hambre Cero, Producción y Consumo Responsable, Acción por el Clima, Alianzas para Lograr Objetivos y la Vida de los Ecosistemas en la Tierra. La siguiente, por favor. Finalmente, el documento, como les decía, se publicó el 14 de junio del año pasado, entonces ya casi va a cumplir un año esta estrategia y vemos que nuestro mayor reto es la difusión de la misma justamente para poder sumar actores en su implementación. Ahí ven en pantalla las páginas donde la pueden consultar. Obviamente está en nuestra página de la Secretaría de Agricultura y esperamos ir aumentando los enlaces en donde esté disponible este documento. La que sigue, por favor. Lo voy a describir muy brevemente. Obviamente, el detalle lo pueden consultar. Se identificaron lo que les llamamos ocho grandes ejes temáticos, que es como está estructurada la ENCUS. El primero es sobre conocimiento científico y tecnológico. El segundo reconoce también la importancia de los conocimientos ancestrales y el intercambio de saberes, es decir, cómo complementamos lo que estamos revisando, evidenciando con la ciencia, con lo que nuestros pueblos y comunidades indígenas conocen, lo que los productores saben porque están en campo. Ahí está ese vínculo entre ejes temáticos. El tercero es sobre la participación social y la educación. El cuarto habla sobre la normatividad, la regulación. Sabemos que hay muchas normas que atienden la cuestión de la conservación en general de la biodiversidad y también hay normas e instrumentos que atienden los elementos asociados a la producción de miel. Cómo vinculamos muchas de estas, porque sabemos que si protegemos a los polinizadores, que nos ayudan las abejas melíferas, también podemos proteger a otros polinizadores. El quinto es sobre instrumentos de planeación y presupuesto, que es una actividad muy relevante porque muchas de las actividades requieren también de recursos, no solo el compromiso humano y la infraestructura, sino también de recursos económicos. Tenemos un sexto eje temático que trata de la valorización de los polinizadores. ¿Cuánto contribuyen estos organismos a la productividad? ¿Se puede valorizar en términos no solamente del reconocimiento hacia la cantidad de alimentos que se producen, sino también en términos monetarios? También tenemos el séptimo eje es paisaje, conectividad y aspectos bioculturales. Y el octavo es fomento a la producción sustentable y amigable con la biodiversidad. Si me pasan la siguiente, por favor. Dentro de estos diferentes ejes temáticos hay 16 líneas de acción, 34 objetivos específicos y un total de 86 acciones que ya cuentan con 37 variables de seguimiento. Esto de las variables de seguimiento es para que este instrumento no se quede solamente en blanco y negro, no sea solamente un documento, sino cómo se va a estar implementando. Y aquí está el llamado. Seguramente a estas 86 acciones ustedes pueden identificar alguna en la que ya están, sin saberlo, contribuyendo a la ENCUSP. Entonces, esa es parte de lo que queremos hacer el día de hoy, motivarlos a conocerla y a identificar dónde ya están ustedes haciendo o dónde pueden contribuir a este instrumento. La coordinación es imprescindible, por lo que realmente nos gustaría esta participación de ustedes. La siguiente, por favor. Aquí, me voy a ir muy rápido. Son dos elementos sobre cómo se está haciendo la gobernanza para la implementación de la estrategia. Hay diferentes grupos de trabajo en donde están participando las instancias que la conjuntaron y hay coordinadores en este grupo de trabajo para la implementación y seguimiento de la ENCUSP. Hay coordinadores dentro de cada eje de las diferentes instancias de gobierno y muy pronto identificamos que si bien hay mucha coordinación intersectorial y a nivel de diferentes órdenes de gobierno se requiere muchísimo la participación de otros actores. Y en ese sentido, hicimos un llamado, una convocatoria para generar redes en donde participen diferentes actores desde la academia, productores. Si me ponen la siguiente, por favor. Ahí podemos... La que sigue. Este es cómo estamos trabajando en los grupos diferentes. Aquí está lo de las redes. Son redes... Ya veo que no se alcanza a ver en la pantalla cuáles son las redes a las que nos estamos refiriendo. Se las voy a comentar muy rápido. Tenemos una red ya donde hay varios participantes sobre agricultura y polinizadores. De hecho, es la red a la que se respondió con mayor número de participantes a la convocatoria. Tenemos la red de jardines de polinizadores que queremos aumentar y resaltar que no solamente son jardines de polinizadores, también queremos impulsar huertos de polinizadores. Está la red de comunicación y educación, la red sobre amejas melíferas y apicultura, que seguramente muchos de ustedes pueden estar interesados en participar en esta red. La sexta que ven ahí en la gráfica, que tiene ya 88 participantes, es la red sobre conocimiento e investigación. Está la red de abejas nativas, una red que se va a encargar de integrar las acciones y actividades de monitoreo con los polinizadores. Otra de polinizadores nativos, la red de normatividad de regulación y conocimientos tradicionales. La red que ven hasta acá, que tiene menos participantes, hasta ahora solamente 25, es la red sobre el uso eficiente de los plaguicidas y que, bueno, muchas de las actividades ya estamos llevando a cabo dentro del sector, pero que esperamos se sumen más actores. La siguiente, por favor. Y aquí es cómo se están organizando estas redes a través de colectivos, asociaciones civiles, investigadores académicos y productores. Muy importante, ahí está un código R donde ustedes pueden escanearlo y anotarse en la red. También les vamos a dejar o se pueden acercar con mis colegas aquí presentes para anotarse en estas diferentes redes. La siguiente, por favor. Y aquí, numerar algunas de las acciones prioritarias dentro de las que ya tenemos un avance importante, que es qué es lo que hay que hacer primero y que ya se está implementando. En particular, este foro contribuye a la difusión de este instrumento. Pero más que lo conozcan es cómo puedo participar, cómo puedo sumarme. Y hay diferentes maneras de sumarse, ya les comentaba. Identificar más actores. Si ustedes nos pueden ayudar a divulgar, a difundir este ejercicio, también se los vamos a agradecer. Y una cosa muy importante que requerimos y que todavía estamos en este proceso es identificar cuáles son las barreras que estamos viendo a las que nos estamos enfrentando para mejorar esta interacción de la agricultura en general con los polinizadores, pero también de las acciones que se llevan día a día desde nuestros diferentes ámbitos, cómo podemos apoyar a este grupo de organismos tan importante para nuestro sector. La que sigue, por favor. Aquí comentarles en este ejercicio de difusión, no solamente lo hemos hecho a nivel nacional. Ya presentamos la estrategia ante la FAO. La FAO tiene este ejercicio o este instrumento de dar a conocer los polinizadores que se llama Acción Mundial de la FAO sobre servicios de polinización para una agricultura sostenible. Y ahí los diferentes países que tenemos, por ejemplo, un instrumento como la Estrategia Nacional de Conservación para el Uso Sustentable de los Polinizadores, lo presentamos. Somos uno de los 17 países de la FAO que ya tiene una estrategia y bueno, ahí la pueden también consultar. La siguiente, por favor. Otro ejercicio, otro grupo con el que estamos participando es esta iniciativa de Promote Polinators que está también a nivel internacional y de la que México es parte. Si ustedes se meten a la página también pueden ver que la sección de México es la más vista, no por presumir, pero ahí estamos bien identificados. Y la siguiente, por favor, que habla de algunos avances que tenemos de proyectos de colaboración también a nivel internacional con la Comisión de Cooperación Ambiental estamos trabajando en este proyecto que se llama Avanzando la Conservación de los Polinizadores a lo largo y ancho de América del Norte y también con apoyo de la GIZ estamos trabajando en un proyecto regional con otros países de Latinoamérica que son Brasil, Perú y Costa Rica para este proyecto que se llama Acción Regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y de los servicios de polinización en América Latina lo conocemos en cortito como Polilac y ahí bueno estamos identificando fuentes de recursos para poder llevar a cabo también las acciones que tenemos en la NCUSP y dentro de este último proyecto el contar el que México cuente con una estrategia nacional pues es un punto de partida que se ha reconocido en los trabajos con estos otros países la siguiente por favor la última que complementa el trabajo que tenemos con la NCUSP otros instrumentos de política hay un biosello que estamos trabajando un sello de certificación que se llama amigable con la biodiversidad que ya está asociado a incluir unas prácticas de producción sostenible amigable con la biodiversidad para miel cacao café sistemas agrosilvopastoriles estamos avanzando para vainilla y agave y los otros dos tenemos una campaña mi parcela no se quema que ayuda también a la conservación de los polinizadores ya que si quemamos el suelo es hábitat de polinizadores también ahí nos llevamos algunos de estos organismos y la estrategia nacional de suelos para la agricultura sostenible la ENASAS otro elemento que suma a esta serie de actividades coordinadas que estamos desarrollando dentro del sector les agradezco muchísimo su participación en la última nada más es reconocer que este trabajo no es de una instancia no es de una persona es de se debe a la colaboración de muchísimos ojalá que ustedes se puedan sumar muchas gracias por su atención agradecemos agradecemos a la doctora solo la explicación de cómo está conformada la estrategia nacional para la conservación y uso sustentable de los polinizadores además de darnos a conocer los objetivos planteados que ayuden a generar alianzas con nuevos actores quiero decirle a los expositores que dos minutos antes de concluir su participación se les va a avisar para que acoten a ese término su presentación ahora damos paso a la licenciada Montserrat Benítez Montelongo líder de América Latina de negocios sustentables y responsable de Singenta que nos presentará el tema operación polinizador un programa para la conservación de polinizadores de la mano de productores agrícolas adelante por favor hola a todos muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación estoy muy contenta de poder no se encuentra no me escuchan hola hola si te escuchamos adelante listo bueno muchísimas gracias por la invitación estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes a la distancia me hubiera encantado estar ahí directamente cara a cara pero bueno estamos acá a la distancia platicándoles un poco sobre uno de los proyectos que tengo el gusto de liderar uno de los proyectos más interesantes en el área de sostenibilidad de Singenta porque justamente creo que empatamos me gustó mucho encontrar estas estas alineaciones con lo que presentaba la doctora Ortiz con lo que presentaba el secretario hablando de las acciones que podemos tomar en términos de coexistencia entre la agricultura y la apicultura y hoy vengo muy contenta a contarles resultados de un esfuerzo de muchos años de mucho trabajo y de muchas partes involucradas para contarles cómo sí podemos hacer una diferencia la siguiente por favor operación polinizador es un proyecto que está a nivel mundial en varios países y desde hace cuatro años lo trajimos a México trabajando de la mano de la red de agricultura sostenible una ONG líder en cuestiones de sostenibilidad alrededor del mundo pero también de ABC México su rama local y de ANAC la Asociación Nacional de Agricultura de Conservación una red de productores que se dedican a implementar cambios fundamentales en la forma en la que producen alimentos la intención de este programa básicamente es la implementación de márgenes multifuncionales de vegetación así lo llamamos nosotros pero equivale a lo que mencionaba la doctora Ortiz referente a jardines de polinizadores dentro de las zonas agrícolas donde producimos alimentos y el eje central como les decía es demostrar la coexistencia entre la producción entre la alta producción y el incremento de productividad para enfrentar el reto enorme que tenemos de producir cada vez más alimentos en la misma superficie pero cuidando muchísimo el medio ambiente y entonces es un programa de cuatro pasos en los que hacemos transferencia de conocimiento implementamos todo este tema de las flores adaptadas al entorno entregamos manuales de campo y acompañamos a los productores en todo momento para que mantengan este nivel de productividad mientras hacen cuidado fundamental de los polinizadores y los insectos benéficos la siguiente por favor entonces como vimos en este slide tenemos el dibujito es el cultivo y de manera contigua al cultivo trabajamos el margen multifuncional que tiene todo un reto científico y técnico en temas de definición de qué mixes florales deben de estar ahí qué mezcla de flores tenemos que tener cuáles se adaptan adecuadamente de especies nativas de especies que no se vuelvan hospederos de plagas para el cultivo en función a la agricultura y que sea esta mezcla adecuada para atraer a la mayor cantidad de polinizadores e insectos benéficos hoy ya estamos trabajando cuatro años después en una cantidad importante de cultivos y de estados empezamos en Jalisco con berries y en Puebla con maíz pero hoy en la zona de Puebla Tlaxcala ya tenemos varios productores de hortalizas zanahorias lechugas y estamos implementando ya en las zonas de crecimiento de Jalisco en aguacate y estamos empezando a trabajar ya y por eso me da mucho gusto estar aquí también en predios de papa en Sonora y Sinaloa entonces como ven tenemos acá una mezcla de cultivos altamente dependientes de la polinización y de otros que no dependen pero que se benefician también igualmente de la presencia de márgenes multifuncionales contiguos al cultivo la siguiente por favor y lo que quiero hacer hoy es no tanto contarles desde la perspectiva de diseño experimental sino contarles cómo esto ya es una realidad y cómo se ve estas son las fotos de nuestro proyecto en campo y estos son algunos de los productores que participan con nosotros desde el inicio del proyecto y como ven aquí en la foto de la izquierda acá tenemos los túneles de berries e inmediatamente alrededor estábamos ahí definiendo apenas la zona el ancho el largo y el tipo de mezcla que íbamos a meter en esa zona y así es como implementamos tenemos una mezcla de flores de diferentes colores para traer a diferentes tipos de polinizadores e insectos benéficos que están evidentemente marcadas con el tipo de especie avisamos sobre todo sobre el tema de abejas polinizando indicamos que es una zona de protección a las abejas y básicamente lo que estamos buscando con estos espacios de jardines es darles nosotros les llamamos hoteles y restaurantes de polinizadores donde podemos dar este refugio a las especies para alimentación para descanso para reproducción incluso en las zonas de Jalisco donde ya hemos avanzado el proyecto y tenemos varios agricultores y predios contiguos participando ya podemos estar hablando de corredores de biodiversidad que dan protección a incluso a las especies migrantes como las mariposas monarca en su trayectoria hacia el estado de Michoacán adelante por favor tenemos un componente muy importante de monitoreo e identificación básicamente hacemos un monitoreo previo al inicio de la siembra del jardín para entender qué polinizadores y benéficos tenemos presentes y después vamos monitoreando al tener ya la franja para tener claridad del incremento en las poblaciones en la cantidad de poblaciones y en las diferentes especies que tenemos ahí y una parte muy importante acá es el ayudar a los agricultores a tener cada vez más conocimiento sobre los insectos polinizadores y lo tenemos clarísimo con ellos muchas veces ellos nos hablan de que identificaban a una especie de abejas pero no al resto y esto nos ayuda muchísimo a tener un enfoque de sostenibilidad muy profunda la siguiente por favor y la capacitación juega un papel importantísimo en este tipo de proyectos donde no solamente es la implementación del margen sino este cambio de mentalidad de los productores para poder hacer aplicaciones de productos de la protección de cultivos que sean cada vez más eficientes más eficaces y más amigables con los polinizadores con ciertos ejemplos podemos hacer un uso racional adecuado en los momentos adecuados pensando siempre en los polinizadores presentes en la franja y hay una cuestión importante también sobre capacitación en el buen uso y manejo de las tecnologías cómo podemos hacer esa coexistencia y cómo podemos hacer esa relación entre la agricultura cuidando a los insectos que tanto nos dan dentro de los cultivos tenemos capacitaciones no solamente de polinizadores como les he dicho toda esta plática sino también de por ejemplo parasitoides depredadores etcétera que permiten que la agricultura haga un manejo integrado de plagas no solamente saltando a la parte química sino pasando por toda una parte de identificación de sus plagas identificación de sus benéficos utilizando métodos de control manual biológico y químico como lo indican los programas de manejo integrado de plagas hemos tenido visitas también de niños de las comunidades para familiarizarse para hacerlos mucho más cercanos al tema y la importancia de estos de estos individuos en la producción de alimentos la siguiente por favor y relacionado a capacitación tenemos una plataforma que lanzamos a principios de este año veo que hay gente conectada de muchas instituciones educativas también y esto es una especie de herramienta que nos ayuda a transitar sobre diferentes módulos de agricultura sostenible hablando desde buen uso y manejo de productos para la protección de cultivo biodiversidad en la finca un módulo que construimos de la mano con la sustainable agriculture network hasta ONG a nivel mundial que protege a los polinizadores salud del suelo estándares de certificación en sostenibilidad tenemos estamos a punto de lanzar un módulo de manejo integrado de plagas es una plataforma completamente gratuita abierta a cualquier público aquí tengo el código QR o la dirección es www.proagricultor.com los productores van a poder descargar o cualquier usuario va a poder descargar un certificado que avala que ha cursado estos módulos y que va a ayudar estoy segura a tener una sensibilización mucho mayor sobre la presencia de biodiversidad en la finca adelante quiero cerrar mi participación con un video con las experiencias de los productores que han participado en el en el programa y quisiera compartirles de viva voz estas experiencias adelante por favor hoy platicaremos con Fernando Silva productor en campo de brócoli y de empaque de zanahorias soy agricultor desde hace 10 años a tiempo completo la agricultura es muy noble yo siento que la agricultura es lo que mueve el mundo no hay que descuidarla llegan insectos principalmente abejas mariposas abejorros el proyecto me atrajo porque estos insectos son esenciales en la agricultura es una manera de ayudarlos a conservarlos son los que nos ayudan a obtener mejores frutos que haya mejor polinización y también en algunos casos a controlar otro tipo de insectos desde que establecimos el margen floral han llegado muchos insectos y el primer cultivo que tuvimos fue calabacita y tuvimos hasta un mejor rendimiento mayor producción y de mejor calidad hoy entrevistamos al productor en campo de maíz Pablo Rodríguez estamos organizando unas visitas a esta franja y trabajar con niños para que les expliquemos un poquito de los polinizadores de las flores la función que hacemos con esta franja polinizadora creo que es un gran orgullo y satisfacción de que bueno estamos aportando igual para que los alimentos sean mucho mejor además estamos también ayudando a los polinizadores creo que les digo ese gusto esa satisfacción pues es grande hoy conoceremos la historia de Beatriz Romero productora en campos de lechuz las capacitaciones de singenta me han servido para la identificación de insectos benéficos de la franja de operación polinizador el EJT da flores entonces había observado que las abejas los polinizadores como tal tenían una mayor incidencia en las flores y por lo tanto una mayor cosecha yo recomendaría a otros productores que se sumen a este proyecto ya que es una gran oportunidad para tener conciencia ambiental en cuanto a insectos benéficos y tener un mayor cuidado pues eso es lo que hoy yo quería compartir con ustedes creo que este es uno de los proyectos que demuestran acción en campo que demuestran que es posible cambiar la mentalidad y la forma de utilizar productos para la protección de cultivos pensando en el medio ambiente agradezco muchísimo el espacio y estoy disponible por acá agradecemos a la licenciada Monserrat la presentación de este programa muy interesante para las productores agrícolas quiero significar ahorita nos acaban de comunicar que hay 400 personas enlazadas a este foro vía Zoom independientemente de las redes sociales a través de Twitter Facebook y demás y más los que están aquí son más de 150 presenciales es todo el interés que se tiene ahora la maestra Ana Barragán Rocha asesora técnica de biodiversidad de la agencia alemana de cooperación al desarrollo nos presentará la ponencia acción regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en América Latina y el Caribe Polilac adelante por favor maestra Ana es virtual también muchísimas gracias voy a tomar un segundo para ver si si me escuchan si te escuchas bien gracias pues muchas gracias por la invitación de parte de la agencia alemana de cooperación para el desarrollo GIZ nos sentimos muy honrados de poder participar en este evento yo les voy a platicar un poco acerca de uno de los programas internacionales a los que se refirió la doctora Sol Ortiz que es el programa acción regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en América Latina y el Caribe con sus siglas Polilac en corto porque el nombre es muy largo me pasas la siguiente por favor muchas gracias ya las intervenciones que me antecedieron dieron una magnífica introducción sobre la importancia de los polinizadores para la agricultura solo quiero hacer énfasis en tres puntos que son muy relevantes y no nos cansaremos nunca de hacer énfasis por la importancia que tiene y es que el tema de los polinizadores es de gran relevancia para la agricultura mexicana dado que México es centro de origen de cultivos muy importantes y eso significa que México es el país más importante en el mundo para cultivos como maíz ya que la genética que sostiene muchos de esos cultivos se encuentra aquí en este país otro punto es que la agrobiodiversidad o sea la diversidad biológica que es de interés a la agricultura y la integridad de los ecosistemas que apoyan a la agricultura dependen de la polinización como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores y dado que los científicos han señalado que hay muchas poblaciones de polinizadores que se encuentran en problemas que han disminuido y por ende puede perderse ese servicio de polinización pues la sociedad en general ha mostrado preocupación por estas amenazas que sufren los polinizadores y eso ha impulsado a que los gobiernos tanto de México como de otros lugares tengan acciones concretas para rescatar esas poblaciones de polinizadores me das la que sigue por favor y le das otro clic muchas gracias bueno y a estos datos los han los han dado en las presentaciones previas pero no está de más recordarlo más de 60% de las plantas cultivadas dependen de algún tipo de polinización animal más por lo menos 87 cultivos importantes para la seguridad alimentaria del país dependen de estos servicios de polinización y a nivel mundial se calcula que el valor que tienen estos servicios que brindan los polinizadores a la agricultura podría ascender hasta 153 mil millones de euros anuales lo cual es un montón de dinero entonces no solo en México sino en todo el mundo hay un gran interés por mantener estos servicios sin los cuales pues no podríamos tener la producción agrícola que hasta el momento se tiene entonces ¿cuáles son estas acciones que a nivel mundial están apoyando este rescate? aquí voy a dar un pasito atrás para explicar un poco sobre qué es la GIZ y qué es lo que hacemos para aquellos que no nos conocen la GIZ es la agencia alemana de cooperación para el desarrollo canaliza financiamiento del gobierno alemán a proyectos con socios mundiales que tengan que ver con una producción o un desarrollo económico sostenible México es considerado por el gobierno alemán como un socio estratégico por su importancia en temas tan relevantes como la agricultura y la seguridad alimentaria y por tanto Alemania tiene cooperación con el gobierno de México en varios tipos de programas que son los que están ejemplificados ahí podrían ser hay algunos programas la mayoría que son los que se llaman bilaterales o sea es acuerdo entre el gobierno de México y el gobierno de Alemania para hacer algunas acciones hay programas que tienen componente global o sea que tienen acciones en todo el mundo cooperaciones triangulares que son acuerdos entre México Alemania y otro país pero en el contexto de esta presentación quiero que sepan que también tenemos programas regionales o sea que las acciones involucran varios países de una región en este caso América Latina y este rollo es importante porque en el contexto de este proyecto en particular Polilac me pasas la que sigue porque Polilac es un programa regional y como bien decía la doctora Sol en su intervención los países que están involucrados de la región son principalmente Brasil Costa Rica México y Perú aunque se espera también los beneficios y las actividades se puedan llevar a cabo en otros países hermanos como Bolivia Colombia Ecuador y Paraguay la implementación del proyecto la lleva principalmente un consorcio formado entre la agencia GIZ y la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación la FAO en colaboración con los gobiernos de cada uno de los países que mencionen Brasil Costa Rica México y Perú en el caso de México nuestra contraparte principal es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y así en cada uno de los países actualmente se encuentra es un proyecto que se encuentra en preparación pero empezará a partir del año que entra ¿cuál es su objetivo? el objetivo principal es que lograr que los ecosistemas naturales ya sean en áreas naturales protegidas o involucrados en un sistema de producción principalmente agrícola estén puedan garantizar que esos servicios que brinda la polinización existan estén en condiciones adecuadas para que la agricultura pueda tener su máxima producción y por tanto se reduzca la vulnerabilidad de las comunidades locales y esto quiere decir que no solo estamos protegiendo a los polinizadores porque son parte de la biodiversidad y porque sean lindos sino porque son un componente muy importante para el bienestar de las familias de los productores entonces es un componente parte importancia por la ser parte de la biodiversidad pero parte por el papel esencial que juegan en la seguridad alimentaria el proyecto tiene tres componentes el primer componente tiene que ver con la gestión del conocimiento porque hay muchísimo trabajo que ya se realiza en cada uno de los países en cuanto a investigación y trabajo para saber qué es lo que hay que hacer pero a veces no hay suficiente comunicación entre los países entonces lo que queremos hacer es promover esa comunicación formar redes académicas y redes de profesionales que ya existan donde se comparte la experiencia y el conocimiento para poder establecer las mejores prácticas que se implementen en la agricultura del país y puede hacer más fácil el monitoreo de cómo es la situación de estos polinizadores el componente dos es un componente más político se trata de que los los y las tomadores de decisiones promuevan políticas e instrumentos de planeación pública para que se puedan incentivar estas buenas prácticas agrícolas en favor de los polinizadores y pues también se puedan tener suficientes recursos para que estas acciones de protección se realicen en este sentido México es pionero como dijo la doctora Sol porque es el único de los países que están participando que tiene una estrategia nacional de protección y uso sustentable de los polinizadores y de ahí México tiene mucho que contribuir a a la región como ejemplo de que esto es posible tener una una estrategia intersectorial y finalmente el componente tres se refiere a la implementación de las prácticas en sí las prácticas amigables con los polinizadores para que más productores puedan realizar estas prácticas y verse beneficiados y asimismo implementar un buen sistema de monitoreo que se pueda aplicar en paisajes seleccionados en cada país y entonces aquí tendría una participación muy importante toda la ciudadanía en forma de elementos de ciencia ciudadana ¿cuáles son el público objetivo con quien vamos a trabajar? bueno principalmente vamos los beneficiados por estas acciones serían las comunidades locales pueblos indígenas mujeres jóvenes y ancianos organizaciones de agricultores y apicultores que van a poder mejorar sus conocimientos sobre los polinizadores y cómo esos conocimientos tendrán un impacto positivo en los sistemas de producción se tendrán acciones de restauración de los hábitats naturales donde se desarrollan las poblaciones de polinizadores y sobre todo también hacer intercambios de conocimientos tradicionales naturales en cada país asimismo trabajaremos con el sector privado con el sector agroindustrial pequeños medianos y grandes productores para que aumenten sus conocimientos sobre la importancia de integrar estas medidas amigables con los polinizadores en las cadenas de valor y bueno tengan acceso a incentivos públicos para estas medidas de protección ¿me pasa la que sigue? por favor gracias otros actores que también participarán de manera importante son pues las autoridades de cada país tanto del sector medio ambiente como el sector agrícola para tener instrumentos de planeación y marcos legales favorables para las prácticas amigables con los polinizadores y se puedan tener tomar mejores decisiones a nivel político y sobre todo las universidades institutos de investigación que nos orienten sobre los mejores sistemas de monitoreo los proyectos de investigación que sean más relevantes para obtener los resultados y sobre todo la difusión hacia el público en general ¿me pasa la que sigue? dentro de algunas de las actividades pues dentro del componente uno de gestión del conocimiento se tienen que identificar cuáles son los vacíos de conocimiento a nivel regional identificar las brechas se piensa desarrollar una plataforma de intercambio de conocimientos donde estas investigaciones y resultados de la ciencia estén disponibles para los productores y para la gente que lo necesite formar redes regionales académicas y de profesionales y facilitar principalmente el diálogo entre la ciencia y los tomadores de decisiones para proveer la información que se necesita para la mejor toma de decisiones ¿me pasa la que sigue por favor? en el componente dos de política pública pues bueno es muy importante lograr la valoración de los servicios de polinización en cada uno de los cultivos que dependen de estos servicios y brindar la información para que se puedan tomar decisiones sobre prioridades de instrumentos de política pública identificar brechas de inversión donde se se identifiquen donde se necesitan el financiamiento y donde puede ponerse con con los pocos recursos que existen disponibles desafortunadamente se tenga un mejor resultado para el mejoramiento de la situación de los polinizadores y sobre todo asesoría para todos los otros sectores que no son necesariamente la agrícola sobre qué son las acciones para fomentar la protección de los polinizadores me pasa la que sigue por favor finalmente el componente 3 ya se dedica más específicamente a la implementación es la identificación de cuáles son los paisajes en los que es más prioritario trabajar cuáles paisajes son los más vulnerables a la pérdida de polinizadores y desarrollar estrategias de participación de los actores locales para promover esta implementación de prácticas fomentar la gobernanza intersectorial e interinstitucional para facilitar la implementación de acciones favorables a los polinizadores y pues sensibilizar a la población capacitar a la población y a los productores en cuáles son las mejores prácticas que que los beneficien en este sentido y bueno sistematizaremos la información y la pondremos a disposición del público interesado que sabemos que hay un gran interés de participación en este tipo de temas y la la presencia de tanta gente a nivel tanto presencial como como virtual en este foro es una indicación del gran interés que tiene el tema para el público en general me pasas la que sigue como les decía está ahorita en fase de preparación el proyecto se espera que inicie ya de manera total a inicios del año que entra ahorita está todavía afinándose los detalles de colaboración entre todos los países se imaginarán que un proyecto que involucra tantos países no es simple de organizar pero bueno en eso estamos y esperemos que para enero del próximo año ya podamos estar dando arranque formal a a este proyecto y bueno por mi parte es todos si tienen alguna pregunta o comentario estaremos muy felices y dando seguimiento a este importante evento muchas gracias muy interesante los datos que nos presentó la maestra Ana Barragán que es asesora técnica de biodiversidad de la agencia alemana de cooperación al desarrollo habló sobre las acciones de desarrollar para la protección de los polinizadores muy interesante de veras a continuación cedemos el paso al médico veterinario sotecnista Rodrigo Medellín Pico subdirector de área en la coordinación general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo saber con la ponencia apoyar a la apicultura es fomentar a la agricultura adelante por favor muchas gracias gracias por la invitación lamentablemente por la agenda no pudimos acompañarlos pero un saludo a todos ustedes vamos a iniciar con esta presentación estoy en la oficina tampoco tengo cámara pero espero me estén escuchando bien para poder iniciar tenemos que definir primero que la actividad que es la apicultura esto va a definir o esto va a derivar de las abejas de qué tipo de abejas vamos a trabajar las abejas son los insectos considerados como los principales agentes polinizadores en la producción de alimentos y en el medio ambiente como ya bien lo han mencionado y existen más de 20 mil especies a nivel mundial tenemos abejas apismelífera las que trabajamos para la producción de miel que es la apicultura los abejorros que es la bombicultura las meliponas que trabajamos la meliponicultura la siguiente por favor de estas abejas tenemos abejas de hábitos sociales y de hábitos solitarios podemos ver ahí en la gráfica de la izquierda como la mayor parte de las abejas son de hábitos solitarios y tan solo el 5% son de hábitos sociales de aquí es donde tomamos la apicultura que es una actividad pecuaria dedicada a la crianza y desarrollo de abejas melíferas con el objeto de obtener los productos que estas abejas recolectan y procesan la que sigue por favor productos y subproductos que es que vamos a obtener de las abejas apismelífera obtenemos miel polen propóleos jalea real cera veneno abejas es decir que las abejas apismelíferas no nada más pican y dan miel como lo conocen la mayor parte de la gente sino tienen una gran diversidad de productos pero lo más importante que ya lo han mencionado y deriva de todo de estos foros y de estas estrategias es los servicios medioambientales la polinización de los cultivos la que sigue ya mencionaban hace ratito que el valor de la polinización por ejemplo a nivel mundial era 153 mil millones de euros comparándolo con el valor a nivel nacional investigadores de la UNAM estimaron que el valor es de 43 mil millones de pesos si lo comparamos con el valor de la producción de miel que se estima en 2 mil millones de pesos podemos ver que la polinización es lo más importante en cuanto a la producción en la apicultura a nivel nacional la que sigue por favor entonces ¿de dónde radica esta importancia de lo que comentábamos de los servicios medioambientales de la polinización de la producción de alimentos porque de los cultivos que proveen el 90% de alimento que se consume a nivel mundial el 71% son polinizados por abejas melíferas hay estudios donde señalan que utilizar abejas para la polinización de los cultivos podemos incrementar hasta en un 50% la cantidad y calidad de los productos podemos ver también en la imagen inferior derecha como una buena polinización nos da un mejor fruto de mejores calidades para consumo y exportación la que sigue por favor ¿cómo vamos a fomentar este sector? ¿cómo se fomenta la apicultura nacional? primero tenemos que hablar sobre tener material biológico que tenga buenas características de producción de mansedumbre y resistencia a enfermedades estos programas de selección y mejoramiento genético se hacen para obtener un aprovechamiento y hacer un cambio anual de abejas reinas la que sigue por favor saber que la apicultura las abejas sapis melífera también sufren de enfermedades bacterianas fugales virales parasitarias entonces hay que proteger el valor social y económico de este sector favoreciendo el desarrollo de sus productos que sean inocuos y de óptima calidad la que sigue por favor implementar las buenas prácticas de producción todas las acciones que están relacionadas con la producción primaria asegurar la calidad de estos productos ya sea tener buenos patrones de postura tener abejas sanas fuertes alimentadas nutridas esto se va a ver reflejado en una buena producción de miel y sus productos fomentando principalmente la sustentabilidad del pequeño productor la que sigue por favor y no dejemos afuera el medio ambiente si bien los pilares de la producción es manejo sanidad genética el medio ambiente juega un papel muy importante ¿por qué? porque las sequías las heladas las tormentas todos estos factores nos alteran las floraciones la miel es un proceso se procesa de el néctar de las flores si hay un buen manejo una mejor abeja reina unas condiciones sanitarias perfectas en tu apiario pero si no hay flor en el campo no hay una producción de miel la que sigue por favor podemos ver el registro histórico y podemos ver desde la década de los ochentas como la producción de miel superaba las 70 mil toneladas con el problema de la africanización decae la producción se va se implementan manejos se recupera un poco pero en los noventas noventa y dos entra la barroa y vuelve a caer la producción entonces la africanización nada más la barroa no ha permitido obtener los valores que se tenían en la década de los ochenta arriba de setenta mil toneladas y vemos también como los factores climáticos dos mil cinco el huracán bilba que pega en la península de yucatán dos mil dieciséis dos mil diecisiete una sequía muy fuerte en el cual en la península también de yucatán donde deriva la menor cantidad de miel entonces esto aquí podemos ver como la africanización la sanidad y el medio ambiente juegan un papel muy importante en la producción de miel en méxico la que sigue por favor todos estos factores tenemos que considerarlos y cuidarlos para evitar la muerte de nuestras abejas una desnutrición enfermedades plaguicidas mal manejo cambio climático son factores importantes que debemos de fomentar en la apicultura para mantenerlos en control lo que sigue por favor qué más podemos hacer bueno si eres apicultor asegúrate de prevenir y controlar las enfermedades que ponen en riesgo a las abejas implementar las buenas prácticas realizar cambio anual de abejas reinas todo lo que esté relacionado con el bienestar de nuestras abejas melíferas si eres agricultor notifica los apicultores las fechas y horarios de aplicación de agroquímicos evita la introducción o uso ilegal de especies exóticas de polinizadores e implementa las buenas prácticas agrícolas la que sigue por favor ya que el agricultor como el apicultor son importantes y obtienen ambos un beneficio pero no nada más ellos yo como persona como puedo ayudar a la protección de las abejas melíferas primero comprar productos apícolas directamente con los apicultores de esta manera se fortalece la economía del apicultor ayudas a proteger a las abejas melíferas y obtienes productos inocuos y de calidad pero también hacer cambios en los hábitos que sean coherentes con el medio ambiente y las energías limpias porque si evitamos la contaminación disminuimos la cantidad de gases efecto invernadero los gases efecto invernadero están favoreciendo el calentamiento global y sabemos que hay un impacto del cambio climático en la apicultura entonces desde la casa desde el hogar podemos implementar pequeñas acciones para el cuidado de manera indirecta a estas abejas melíferas la que sigue por favor en conclusión el fomentar el cuidado de las abejas melíferas también protege la producción de alimentos y el desarrollo del sector apícola nacional debe impulsarse de manera integral sustentable y sostenible la que sigue por favor de mi parte sería todo les agradezco mucho la invitación les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o comentario y seguimos aquí pendientes para las preguntas muchas gracias agradecemos al médico veterinario y su tecnista Rodrigo Medellín Pico su director de área en la coordinación general de ganadería de la SADER este cedemos el lugar al ingeniero Javier Pérez Solís de la dirección general de inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera con el tema el buen uso y manejo de agroquímicos adelante por favor hola muy buenas tardes a todos nomás corroborar si me escuchan perfectamente hola hola si me escuchan se está escuchando están colocando el video nada más un momentito ok perfecto gracias 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 Gracias. 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 actores como coadyuvantes, principalmente del SENA-SICA, como son las representaciones estatales, los comités estatales de sanidad vegetal, la industria propia de los plaguicidas, es como hemos logrado capacitar a cientos de productores a nivel nacional. Con esto damos enfoque a dos principales factores, como es la protección a la salud humana y la protección al medio ambiente. Y quizás una tercera, de manera indirecta, podríamos llamarlo así, al contribuir a la protección de este medio ambiente, también estamos contribuyendo a la protección de los pulizadores e insectos benéficos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles han sido los objetivos que perseguimos con estos cursos? Pues bueno, es prevenir, como principalmente lo dijimos, es daños a la salud de los trabajadores por contaminación con agroquímicos, a través de la concientización, desarrollo de habilidades y capacidades que les permita hacer uso adecuado y racional de los productos. Esto es muy importante si resaltamos la concientización y el uso adecuado y racional de estos productos, pues vamos a contribuir a que se tengan menos intoxicaciones en campo de estos trabajadores y obviamente también de las personas que no están directamente en contacto con estas sustancias. Entonces, prevenir el daño de la salud de los consumidores, ¿cómo podemos lograr esto? Hacemos hincapié de principalmente estar respetando los intervalos de seguridad, así propiciando condiciones y estrategias para respetar los límites máximos de residuos establecidos por las autoridades sanitarias. Recordemos que cada uno de los países establece justamente estos límites máximos de residuos contemplando el consumo directo y la vulnerabilidad de su población. Y a medida que respetemos justamente las dosis, los intervalos entre aplicaciones, los intervalos de seguridad, pues estaríamos contribuyendo justamente a proteger todos, todos y cada uno de los consumidores que tienen acceso a estos productos, a los productos obviamente del campo. ¿Sí? ¿Me regresa la anterior, por favor, tantito? Y bueno, minimizar el daño al medio ambiente a través de la aplicación de medidas que fomenten el uso racional y uso responsable de estos plaguicidas. Ya lo comentábamos, resaltar justamente estas dos frases, estas dos palabras, que es el uso racional y responsable de cada uno de estas sustancias. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo podemos complementar más esto de coadyuvar a la protección de la salud humana? Bueno, enfatizamos en cada uno de estos cursos, en cada una de esas capacitaciones, el uso adecuado del equipo de protección personal. ¿Cómo podemos definir este equipo de protección personal? Pues bueno, son aditamentos, herramientas que nos ayudan a no estar en contacto directamente con estas sustancias tóxicas. Sí, ya de por sí los plaguicidas, para el hecho de tener una categoría de peligro, bueno, debemos de manejarlo de una manera adecuada y obviamente el equipo de protección nos ayuda justamente a protegernos, tanto a nosotros como aplicadores, como manejadores de sustancias, así también como a las personas que están de manera indirecta, y que están expuestos de manera indirecta en campo. Podemos resaltar diferentes factores a considerar para cómo utilizar este tipo o qué aditamentos podemos utilizar para protegernos de estas sustancias. Bueno, pues el tipo de actividad a realizar resulta muy importante. Quizás si nos salimos un poquito de la agricultura, pues si podemos hablar, no sé, poner un ejemplo en la construcción, nuevamente los trabajadores traen un casco para protegerse de algo que les pueda caer. Sí, si hablamos en la actividad de un soldador, pues bueno, una careta contra la luz que refleja al soldar, pues también estaríamos protegiendo la vista. En este caso, si nos enfocamos a las actividades que realizamos como aplicador, como agricultor, pues bueno, pues va a depender. Si soy el que mezcla, que hace la mezcla, pues bueno, mínimo debo traer un delantal, unos guantes, unos gobles para protegerme de una salpicadura, por ejemplo. El lugar de exposición. Podemos enfocarlo de dos maneras. Si es un lugar cerrado o el lugar de exposición también, en qué parte del cuerpo voy a estar expuesto. Sí, si son las manos, tengo que protegerme las manos. Si soy un aplicador y aplico en árboles frutales, por ejemplo, pues debo traer toda una careta completa para que no me caiga el producto en la cara. Factores climáticos, ya lo comentaban, en qué horarios pudiera yo estar haciendo una aplicación eficiente. Normalmente se recomienda horas adecuadas y eso están especificadas claramente en la etiqueta comercial. Duración de la exposición. Porque también resaltamos esta parte. Bueno, hay, como les comentaba, el lugar de exposición no es lo mismo que tenga yo una exposición en las manos a que tenga yo una exposición en los ojos. Por ejemplo, la absorción de las sustancias es diferente en cada zona del cuerpo en la cual estemos en contacto. La rapidez obviamente va relacionada con lo que estoy comentando. Bueno, el plaguicida se absorbe de manera diferente dependiendo de la zona del cuerpo en la que estemos en contacto con el cuerpo. Por ejemplo, había un estudio por ahí que hizo alguna de las empresas de plaguicidas, poniendo como referencia, que el contacto con las manos era un factor uno y en la zona espotal era de once. O sea que once veces más se puede absorber mucho más rápido en la zona espotal que en las manos. Por eso hacemos hincapié justamente de estos factores. La que sigue, por favor. Obviamente la selección del equipo de aplicación también resulta de gran relevancia. ¿Cómo podemos verificar primeramente que la asfersora esté en buenas condiciones? Pues van haciendo pruebas con agua primeramente para ver que nuestro equipo de aplicación no presente fugas. Y esto también está enfocado a, por un lado, irnos a protegernos principalmente para que si tiene una fuga, pues obviamente nos va a ir escurriendo en la espalda, en los pies, etcétera. Y la otra pues es eficientar al máximo el producto que estamos aplicando. Una selección de boquillas también es de suma importancia justamente para tener una buena efectividad del producto. Calibrar el equipo, obviamente, va enfocado también a eficientar el producto y obviamente que no tengamos tanto producto sobrante que al final de cuentas no podamos disponer de manera adecuada. Nuevamente, hacer énfasis en la selección del equipo de aplicación personal adecuado dependiendo de la actividad que estemos realizando. La que sigue, por favor. Y obviamente separamos al momento de estar dando esas capacitaciones, ¿qué tenemos que hacer dependiendo de la actividad que estamos realizando? Bueno, al momento de mezclar, siempre debemos de seguir las recomendaciones de la etiqueta. Utilizar el equipo de protección recomendado. Si ustedes ven en las figuras de la diapositiva, en la parte de abajo, esas figuras vienen indicadas en la etiqueta del producto comercial. Sí, ahí está claramente señalado qué equipo de protección debemos utilizar. Debemos abrir los envases en lugar fijo de manera adecuada según la formulación. Entonces, utilizar un agitador y un dosificador es muy común en las zonas rurales, por ejemplo, donde el productor utiliza la mano o el brazo para mezclar, agitar las personas. Aquí, en algún momento, sería muy adecuado el que las mismas empresas proporcionaran un aditamento justamente para agitar y un desificador. No sé si se pudiera implementar como en las medicinas. No sé si tengan conocimiento. Al compras una medicina que es un jarabe, por ejemplo, trae un dosificador que te dice, dependiendo de la dosis recomendada por el médico, pues hasta ahí ponemos, ¿no? Dependiendo, aquí pudiera ser algo similar, dependiendo del equipo de aplicación que tengamos, pues digo, póngale un dosificador de este tipo a su aspersora de tantos litros. Entonces, en este caso, para evitar justamente que los productores estén agitando o estén mezclando con el brazo y con la mano o estén haciendo las mediciones con la propia tapita del plaguicida, ¿no? Llenar efectivamente de manera correcta el aspersor, pues también evita que tengamos sobrantes que después se nos impulte desechar de manera adecuada. La que sigue, por favor. Durante la aplicación, ¿qué debemos hacer? Pues bueno, recomendar siempre que no se ingieran alimentos o bebidas durante esta aplicación. Igual, de manera, no se permite más par chicles ni fumar, porque esto, pues, conlleva o estaríamos incrementando la posibilidad de que pudiéramos tener una intoxicación por este tipo de productos. Después de la aplicación, pues, debemos señalizar el área tratada, justamente si podemos poner todas las indicaciones de qué producto se aplicó, hasta qué hora podemos ingresar, pues, estamos contribuyendo a que justamente protejamos justamente al personal, a la población que no está directamente expuesta, como son los trabajadores o cosechadores, por ejemplo. Al final, pues, también debemos de lavar el equipo de aplicación. Obviamente, debemos implementar una estrategia que garantice que el producto que hayamos utilizado, pues bueno, ya no permanezca en nuestro equipo. Esto evitará que en un uso futuro, pues, se tenga que contaminar o se pueda contaminar con un cultivo diferente. La que sigue, por favor. Finalmente, después de las jornadas de aplicación o de recolección, en las que estemos de manera directa o indirecta en contacto con este tipo de productos, se debe realizar, pues, un baño completo. Sí, es que siempre se hace esa recomendación, ese hincapié de que todos los que estén, los aplicadores al final de cada jornada de aplicación, pues, estén cambiando de ropa y bañándose directamente. Hemos escuchado testimonios en los cursos que hemos dado, de que los trabajadores, los aplicadores tienen niños pequeños y es muy común de que, pues, después de una jornada llegas a casa y el niño te reciba con un abrazo, con un beso. Y si no estamos debidamente higienizados después de la aplicación, pues, estamos corriendo el riesgo de que también podamos contaminarlos con el producto. Sí, hacemos resaltar también que en el baño, pues, se debe justamente lavar perfectamente el cabello en caso de que no tengamos una protección al momento de la aplicación para la cabeza. Y, bueno, también, pues, no se debe de tocar la cara durante esta, en este proceso de higiene, dado que las manos son las que, pues, posiblemente tengan mayor contacto con el producto. Bueno, para el caso de cómo coadyuvamos o cómo hacemos hincapié en la, en coadyuvar en la protección del medio ambiente, pues, bueno, siempre, siempre, siempre estamos resaltando, estamos enfatizando en leer y comprender la etiqueta. Sí, ahí en la etiqueta se está, se establecen todas las medidas de protección al medio ambiente. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos utilizar el producto? Principalmente las recomendaciones de uso, como son las dosis, los intervalos de aplicación, son el número de aplicaciones que debemos hacer, los horarios adecuados para realizar este tipo de aplicaciones, sí, respetar las condiciones meteorológicas, por ejemplo, de temperatura, de velocidad del viento, humedad relativa. Estos están enfocados justamente a los que les comentaba. Por un lado, estamos eficientando el producto que estamos aplicando. Y por el otro, pues, también estamos coadyuvando a que este producto no nos vaya a afectar, o no les vaya a afectar directamente a los que están aplicando el producto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Los horarios. Las etiquetas adecuados son muy claras. El producto debe de aplicarse, claramente lo dice en las etiquetas, en horarios propicios. Normalmente los horarios propicios son por la mañana, a horas de donde apenas está saliendo el sol, o por la tarde. Difícilmente un producto se puede aplicar en la noche, dado la visibilidad, ¿no? Pero sería adecuado, dado que ahí no tenemos tanta actividad, principalmente de polinizadores. A excepción, quizás, de los murciélagos, que no recuerdo si ya los mencionaron ahí como parte de los polinizadores. Que, bueno, esos pudieran tener una actividad nocturna. Pero, bueno, se dificultaría. Pero sí, si nos ajustamos justamente a hora de aves, al amanecer. Su tiempo lo concluyó, después dítero. Sí, ya me lo terminamos. Y, finalmente, la disposición adecuada de los sobrantes. Tiene que haber una zona específica de donde podemos desechar estos caldos que nos sobran después de hacer la aplicación. No debería, dado que siempre se recomienda hacer una calibración adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, y finalmente, y esto también conlleva a proteger al medio ambiente y, obviamente, también a los polinizadores, es la disposición final de los envases vacíos. Sí, en cada uno de los estados existen centros de corrección de envases y en los cuales se pide que lleven ciertas condiciones, principalmente el triple lavado. Esto también nos lleva a que, pues, por un lado, llevemos un envase limpio y que no tenga residuos para no contaminar el espacio en los cuales se van a confinar. Y la otra, pues, que eficientamos el uso del producto. Sí, que al final de cuentas se pueden hacer con todos esos tipos de envases. Entonces, pues, es un reciclado o un final adecuado. Sí, ¿cómo, pues, digamos, en la protección de los polinizadores? Si hacemos de manera correcta todas las actividades que les acabo de comentar, pues, bueno, estaríamos cuatribando a que también estemos protegiendo a los polinizadores, principalmente a las adegas. La que sigue, por favor. Leyendas en etiqueta. Bueno, claramente ahí lo dice. No hay una prohibición como tal. Nosotros participamos, coadyuvamos en el proceso de registro de los productos, pero es la Secretaría del Medio Ambiente quien compete regular justamente estos impactos que tienen los productos hacia el medio ambiente. Recordamos que hay que concluir su exposición. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La última nada más era lo que ya mencionaba el médico que me antecedió, cómo podemos coadyuvar. Y, finalmente, en la última lámina tenemos ahí material de difusión que igual lo pueden consultar en la página del CENACICA. Ahí aparece el link si es que quieren ver un poquito más de cómo estamos contribuyendo a difundir justamente estas actividades que realizamos. Les agradezco mucho la atención y, bueno, una disculpa por el tiempo. Y seguimos con la siguiente participación. Antes de esto, sí quisiera hacer un hincapié. Hace poco vinieron los productores, la Asociación de Productores de Hortalizas, preocupados por lo que pudiera acontecer con los agroquímicos, los probables problemas que pudiera tener el no utilizar agroquímicos. Entonces, se necesita hacer, y aquí va la convocatoria. Bueno, ahorita que teníamos por ahí a Ricardo Ramonet de la OAS y que está aquí la titular de Zagarpa y de Zader, además de la Unión Ganadera Regional de Sonora, y ustedes, los apicultores, para que pudieran hacer una reunión fuerte con este propósito de ver lo de los agroquímicos. En el caso del expositor anterior, el buen uso y manejo de agroquímicos, eso es lo que ayudaría mucho a Sonora que se pusieran de acuerdo, tanto agricultores como... Y la invitación está abierta. Cualquier intención con eso, la Zagarpa y Zader están listos a recibirla. Enseguida, tenemos la participación de la doctora María Esther Quintero Rivero, subcoordinadora de especies prioritarias de la CONAVIO, con la plática que lleva por nombre Monitoreo Ciudadano de Polinizadores Agricultura. Es el último tema del primer bloque. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, perdón. Días allá, tardes acá. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre el uso de algunas herramientas que tenemos en la CONAVIO para el monitoreo de los polinizadores. Solamente les quiero recordar, para volvernos a poner en el tema, que existen en México, bueno, más de 21.000 especies de angiospermas existen en general, y el 80% de todas las plantas angiospermas, o sea, las plantas con flores, dependen de algún grado de servicio de polinización prestado por animales. De estas especies que hay en México, 459 se utilizan de alguna forma por el ser humano, ya sea para comer o para fibras, y 177 especies que son utilizadas exclusivamente para la producción de frutas y de semillas. De estas especies que se usan para comer, 146 por lo menos se tienen registradas de que son dependientes de polinizadores para su producción, ya que sea para que puedan producir este alimento o para que el alimento sea consistente o sea mejor. Entonces, bueno, esto nos habla de la importancia que tienen los polinizadores, y aunque me queda claro que lo hemos repetido una y otra vez y que estamos en un foro para la conservación de estas especies, pues no quisiera dejarlo pasar porque muchas veces perdemos de vista la importancia que tiene el conocimiento, que es lo que vamos a hablar ahorita, y el poco conocimiento que tenemos sobre estas especies. Lo que sigue, por favor. Ya la doctora Sol mencionaba que al principio de la estrategia, de la estrategia nacional, hay una parte que se habla de todo el conocimiento que se tiene, este diagnóstico que realizó el doctor Mauricio Quesada. Y yo les quisiera platicar solamente que hicimos una recopilación de las especies que se enuncian en este diagnóstico, y como pueden ver, la mayor parte son insectos, tenemos a muy pocos, tenemos a tres murciélagos y a unos cuantos colibríes, aun cuando, recuerdo que esto solamente tiene que ver con especies que son importantes para la producción alimenticia. Y todos los demás polinizadores que se registran en la ENCUSP, pues pertenecen a los insectos. De estos, la mayor parte pertenecen a la familia de las abejas y de los abejorros y las avispas. Y tenemos algunos dípteros, algunas moscas, unos pocos coleópteros, que son los escarabajos, y a unas mariposas. Pero, pues, aquí podemos ver la importancia en número y en proporción que tiene la familia de las abejas, de los abejorros y de las avispas en la producción de los alimentos en México. Esto es sin descartar, pues, la contribución que tienen los vertebrados, y por ejemplo, aquí podemos hacer referencia a la importancia que tienen los murciélagos en la producción del mezcal o del tequila. La siguiente, por favor. Algunas de las plantas nativas que son cultivadas y que son polinizadas, que dependen de la polinización, por ejemplo, de abejas, pues tenemos a los aguacates, a las tunas, a los nopales, a las calabazas, a la vainilla. A los abejorros, claramente es muy importante para la producción de jitomates. Es muy poco común que tengamos en cuenta que algunos dípteros, algunas mosquitas que además son las hembras, son estos bichos que no queremos tener alrededor nuestros porque chupan sangre de humanos y pican y son muy molestas. Pero, sin embargo, los machos son responsables de la polinización del cacao. Y, pues, les digo, muy pocas veces estamos pensando en eso cuando estamos tratando de pensar cómo deshacernos de estos animales que muchas veces pensamos que son nocivos y que no estamos tomando en cuenta la importancia que tienen para la producción de algo tan emblemático y tan importante como es el cacao en nuestro país y en el mundo. Y, como les mencionaba, pues los agaves que están polinizados por los murciélagos principalmente. No son los únicos polinizadores, pero son de los más importantes. La siguiente. Bueno, entonces, una de las herramientas que tenemos en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, se llama Naturalista. Esta plataforma naturalista tiene ya nueve años funcionando y es una plataforma de ciencia ciudadana. ¿Qué significa la ciencia ciudadana? La siguiente, por favor. significa que todos nosotros, aun cuando no seamos especialistas, ya sea en cualquier ámbito de la biología o en alguna especie en particular, podemos contribuir a su conocimiento. Y para esto lo único que necesitamos es un dispositivo electrónico con el cual se saca una fotografía de la especie que nos interesa, de la especie que queremos capturar en ese momento. Esa fotografía va a estar, tiene una geoposición, sabemos en dónde se tomó, se comparte en esta red social que es naturalista. Hay una gran cantidad de personas que están ahí que ya sean aficionados o que se les paga como curadores para que diagnostiquen de qué especie se trata. Y después se puede hacer un diálogo con los demás participantes de esta red social y de esta manera pues vamos contribuyendo al conocimiento de las especies. En este caso en particular de los polinizadores. Aquí también les dejo el código QR en donde se puede bajar esta herramienta. está disponible tanto para plataformas de Google como para plataformas de teléfonos inteligentes de Apple. La siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante naturalista? No sé si me pueden pasar la siguiente. Bueno, pues es muy importante porque gracias a eso podemos saber qué especies hay en una cierta región, ¿no? Como les decía, para los polinizadores en realidad tenemos muy poca información para muchos de ellos, para la mayoría. Y si utilizamos esta red social, si utilizamos la ciencia ciudadana, podemos empezar a tener datos sobre en dónde se encuentran los polinizadores, cuántos polinizadores hay, qué plantas están utilizando. Y con eso podemos tener una idea, una línea base de lo que hay en ciertas regiones. También, pues podemos cada vez tener más especies identificadas de una manera correcta. Con insectos es particularmente difícil la identificación. Para muchos de ellos, para el diagnóstico, se necesita utilizar microscopios porque los caracteres diagnósticos, esas características que nos dicen qué especies son, muchas veces son tan pequeñas y tan específicas que no es fácil identificarlos con una fotografía y esto hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, podemos saber a nivel de familia qué especies tenemos o, por ejemplo, si queremos saber la cantidad de insectos que hay en una cierta región o en una parcela, pues de cualquier manera nos da información que es importante, ¿no? También aprendemos con… cada vez… o sea, si las personas que viven en una región se empiezan a identificar con las especies que tienen alrededor, pues esto hace mucho…